y bueno, darles unas muy buenas tardes a todas y todas las gentes, les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema la relevancia de la estimulación cognitiva en niños, niñas, en niños y niñas, perdón. La adolescente que impartirá la presente sesión es Mariana Muñoz Martínez, quien es licenciada en educación especial en la área intelectual. Los micrófonos chiquillos, por favor. Licenciada en educación especial en el área intelectual, maestra de neurociencia cognitiva y conducta humana, jefe del Departamento de Educación Especial de los Centros de Desarrollo Infantil, pertenecientes al Poder Judicial de la Federación de Ciudad de México y Zapopan en Jalisco, docente de la maestría de neuroeducación del Instituto de Enlaces Educativos en la Ciudad de México, docente frente a un grupo en el Centro de Atención Múltiple de la Secretaría de Educación Pública de Ciudad de México, docente de apoyo a la educación regular de la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de México y tallerista de primera infancia en la alcaldía de Iztapalapa. A continuación vamos a dar inicio a la presentación de la docente y una vez que esta termine vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso llamado Estimulación Cognitiva de la Primera Infancia, que tendrá sus sesiones en vivo los días 28 y 29 de octubre. Los requisitos para poder optar a esta beca son primero que sean técnicos, profesionales o estudiantes interesados en la temática del área de la salud y educación y segundo que el sorteo lo voy a realizar solo por las personas que se queden hasta el final y que hayan participado en toda la sesión. Así que los invito a quedarse hasta el final y que tengan todos esta oportunidad de ganarse el cupo. ¿Ya? Y finalmente para los que estén interesados quedan todos y todas invitadas a nuestra página web donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente para que los puedan ver si es su interés y también va a estar subido el video de la charla del día de hoy. Esto es en www.adipa.cl y también están los diferentes podcasts sobre temas psicosociales tanto en YouTube como Spotify buscando Adipados y comentarles que al final del día de hoy y solo al final chicos les voy a enviar por el chat un link, uno correspondiente a Chile y uno a México, donde ustedes pueden optar a su certificación. Y también voy a proyectar cuando haga el sorteo unos codos QR también correspondiente a Chile y México. ¿Ya? Para que ustedes puedan escanear y llegar al formulario por el link o por el QR es exactamente lo mismo. ¿Ya? Y este al llenar sus datos les va a llegar la certificación a su correo electrónico. ¿Ya? Así que sin nada más que agregar. Mariana, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes, aquí estoy. Voy a empezar nomás, vale. Hola, mucho gusto. Buenas tardes, me siento muy contenta, muy emocionada por todas las personas que están conectadas en este, en esta clase y me gustaría decirles que esta es una clase muy dinámica. Les parece bien que la podamos ir haciendo interactiva, en donde ustedes también puedan participar de manera muy activa en esta intervención, sobre todo para enriquecernos. Como bien les platicaban acerca de mi trayectoria profesional, pues me he enfocado mucho hacia la parte de la primera infancia o como también es desconocida la educación inicial, que es donde se le está dando un auge muy importante en esta, en esta etapa. ¿Por qué? Pues porque es, yo lo considero que son los cimientos de la educación de un niño. Anteriormente pensaban como el decir, es muy chiquito, entonces no lo lleves a la escuela, que se quede en la casita con la mamá. Pero no, en los centros educativos de primera infancia es donde desarrollamos todas las habilidades y los cimientos cognitivos, principalmente de los pequeñitos. Entonces yo los invito que durante esta presentación, si alguien quiere participar, puede poner ahí su manita virtual y con mucho gusto les damos la palabra para que nos podamos ir enriqueciendo un poco más. Entonces comenzamos con esta sesión y pues bueno, primero vamos a identificar qué es la primera infancia. Ya hay una manita aquí que dice que es de Erika Arangui, si es que lo pronuncie bien. Hola, buenas tardes. Sí, Erika. Hola. Adelante. Ah, ok. Solo iba a saludar. Muy bien. Bueno, vamos a identificar entonces cuál es la primera infancia o de qué etapas estamos hablando como primera infancia o bien educación inicial. Y entonces en una imagen muy ilustrativa aquí yo les puse que la primera infancia vamos a partir de los cero años, es decir, desde que el bebé esté en los bracitos de la mami hasta los seis años, es decir, al concluir la etapa preescolar. Entonces durante estos primeros seis años todo el desarrollo, toda la estimulación, toda la potencialización de habilidades que se le pueda dar al niño se va a considerar como estimulación oportuna. Había un término que nosotros conocemos mucho que se le llama estimulación temprana, sin embargo se está tratando como de modificar un poco este término y llamarlo estimulación oportuna, porque se refiere a que el niño lo va a recibir cuando él lo está necesitando. ¿Cómo nos damos cuenta que un niño lo está necesitando? Pues porque responde a los primeros reflejos en edades muy tempranas y responde a las actividades que el cuidador o el papá o la mamá le propicie a ese bebé. Entonces dice que cómo vamos a identificar o cuáles son las áreas del desarrollo de este niño, de este bebé. Nos vamos a centrar únicamente en estas cuatro áreas del desarrollo que son pues como las más fuertes, digamos, ¿no? Y dentro de estas hay otras subáreas que más adelante las vamos a ir viendo, pero vamos a partir por el área motora, el área motora, después vamos a hablar del área cognitiva, después el área socio afectiva y el área del lenguaje. Todas las otras áreas que nosotros conocemos pues son subáreas, por así decirlo, o pues salen de estas cuatro grandes esferas. Yo les quiero preguntar, ¿una es más importante que la otra? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿quién me puede ayudar? Yo creo, Natalia. Adelante, Natalia. Yo creo que esto sería como el desarrollo integral del niño. Por lo tanto creo que no es una más importante que la otra, sino que todas son importantes y que se ayudan entre sí para desarrollarse. Y el mundo que lo estimula, en el fondo, nosotros, los adultos, o la primera, las familias, que en el fondo el primer factor estimulador que tiene un niño es importante, y también así la educación o la etapa preescolar, ¿cierto? Lo veo desde lo que he evidenciado mi hija igual. Por eso comento esto. Claro, muy bien. Muchas gracias, Natalia. Ahora veo que levantó la manita Paula. Solo dice Paula. Hola. Hola. Hola, bueno, mira, yo creo que todas son igual de importantes, ya que entre sí todas se complementan. O sea, si no funciona bien un área, tampoco se va a desarrollar la otra en sí. Entonces, también como nosotros, como educadores y todo, también es importante que nosotros nos enfoquemos en las cuatro y no nos liguemos como solo a una, ni le demos importancia a uno. Sino que siempre estemos trabajando de la mano y tratando de abarcar las cuatro en conjunto. Ok, muy bien. Gracias, Paula. Y veo una manita más, una participación más de Carla Durán. Sí, hola. Mira, bueno, igual aportar como igual todos lo han manifestado, que son muy complementarias. Creo que igual es importante como dar cuenta que cuando, por ejemplo, hay algún tipo de daño en uno de los niños, igual estas también como que van manifestando. O sea, de alguna forma, todas van relacionadas entre sí. sino que también tiene que ver un poco con el desarrollo, entiendo bien de la primera infancia y todo eso. Pero igual a veces cuando hay una afectación mayor emocional, también estas áreas del desarrollo también se complementan en ello. Porque también nos entregan como luces o señales de cuando a veces algo está mal. Entonces, como eso, principalmente. Sí, claro. Muy bien, muchas gracias, Carla. Exactamente. Entonces, yo les quiero platicar justo lo que ustedes acaban de decir acerca de un desarrollo integral o de una estimulación integral que así sucede. Es un engranaje. Ustedes pueden observar el desarrollo del niño como un gran engranaje. Imaginen el engranaje de un reloj que tienen que estar íntimamente ligadas para que de esta manera todas las áreas tengan una estimulación simultánea, por así decirlo. Y como propiamente decía Carla, ¿qué pasa cuando una mamá dice, mi hijo tiene dos años y no habla nada? Entonces, empiezan a pensar de primera instancia, pues es que no está estimulado. Vamos a pensar en un contexto muy real como en el que estamos viviendo en la pandemia. Sí. Entonces, los niños regresan a los centros escolares y tienen dos años o tres años y no hablan nada. Es un ejemplo muy visible, ¿no? Porque hay otras áreas que también hay desfase, pero el lenguaje es muy visible. Entonces, las mamás dicen, ay, pues es que como estuvimos encerrados en la pandemia, por eso mi hijo no habla. ¿Ustedes qué creen que sea? ¿Un desfase en el neurodesarrollo o que de verdad no recibió nada de estimulación? Ese es un tema muy importante que analizar porque eso es lo que ahorita ustedes se van a enfrentar, o sea, los niños que vivieron la pandemia dos años encerrados en la casita. Entonces, tres participaciones más, ¿les parece bien? Acerca de este tema. Entonces, vi una manita aquí de alguien que se llama Sandrita. Hola, ¿me escucha? Hola, adelante. Sí. Mire, yo soy el caso que usted está planteando. Yo tuve una guaguita en pandemia. Mi hija actualmente tiene dos años, dos meses, fue prematura igual, pero actualmente habla máximo cinco palabritas. Y no asistió a la cuna, recién nos estamos acercando, ¿cierto?, a promover esto de la estimulación temprana. Y ha sido una búsqueda bien interesante para mí como mamá. Y ahí estoy, en eso, aprendiendo y viendo que algunas cosas pueden ir asociadas, ¿cierto?, a lo que usted mencionaba, que podría ser una falta de estimulación, o que también pueda haber alguna señal de alerta de otra condicionante dentro del neurodesarrollo de la bebé. Así que por eso me interesa mucho este seminario que la he estado hoy. Muchas gracias. Gracias. Ah, claro, con mucho gusto. Ahora va a empezar a anotar ciertos indicadores. Y ya más adelantito, de forma personal, con mucho gusto el asesor. Veo otra manita. A ver, déjenme ver de las que veo aquí en la pantalla. ¿Les parece bien? Veo una manita de alguien que se llama Benita. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, para mí este es un tema muy, muy importante porque yo soy profesora diferencial con especialidad en trastornos específicos del lenguaje y de la comunicación oral. Este es un tema a mí que me apasiona muchísimo. Y efectivamente nosotros este año recibimos niños con un bajo nivel de desarrollo del lenguaje. Ya ha sido complicadísimo trabajar con los niños. Bueno, y aparte también desde el punto de vista afectivo, que claramente se ven que nuestros niños, nuestros estudiantes fueron afectados. En la parte emocional, ellos presentan una desregulación emocional, no son capaces de reconocer sus emociones. Y respecto al lenguaje, creo que no tan solo la pandemia vino a darnos cuenta, digamos, respecto al poco bajo nivel de desarrollo del lenguaje de nuestros niños, sino que esto es a nivel general, lamentablemente el uso de las pantallas ha ido supliendo la conversación diaria familiar que se tenía antiguamente. Porque hoy en día los papás trabajan, hay mil cosas por hacer, entonces es más fácil dejar al niño entretenido con una pantalla. Y se ha perdido la conversación, el hacer más partícipe en las actividades cotidianas de los niños en el hogar. Siento que falta eso en nuestros niños. Lamentablemente yo siempre les digo a nuestras apoderadas, trabajo en un programa de integración escolar, no hay una pastilla mágica que digamos nosotros con esto, el niño va a desarrollar mejor o más el lenguaje. Simplemente es un tema de familia. Nosotros sabemos que el lenguaje viene desde el vientre materno. La madre es la primera persona que tiene el encuentro número uno con el bebé, es quien estimula al bebé. Las mujeres somos las que estimulamos a nuestros bebés cuando estamos en el momento de espera. Entonces, como digo yo, en realidad es un tema complicado porque sabemos que los tiempos en la familia son muy acotados, pero yo considero desde mi punto de vista que es una falta de estimulación, porque lamentablemente hoy en día vivimos en un mundo más moderno y se nos hace más fácil a las mamitas entregarles un aparato tecnológico que pensamos que lo están ayudando, pero lamentablemente no. Nuestros niños no tuvieron socialización, pero no le echemos la culpa tan solo a eso, con el otro, sino que nuestro ambiente, lamentablemente digo yo, de que no fue lo más propicio y no ha sido lo más propicio. Y existe una boda a nivel neuronal, en realidad no sé cómo llamarlo específicamente, pero siento yo de que al pasarle una pantalla a un niño o dejarlo frente a un televisor, le estamos coartando la posibilidad de comunicarnos. Entonces es fundamental la estimulación en el hogar, el conversar, el leer, acercar al niño hacia la lectura. Los niños no tienen amor por la lectura, tienen una falta de imaginación, no son capaces de aburrir, son niños aburridos. Nuestros niños de ahora actual son niños que se aburren de la nada. Entonces es un trabajo muy difícil para nosotras que trabajamos en aula poderlos tener entretenidos. Ese es mi aporte. Ok, muchas gracias. Pues sí, en efecto, hay que aprender a identificar ese filtro como propiamente, ¿no? Es decir, algunas personas, algunas maestras pueden ver esa parte del contexto social, entonces eso también tiene que ser algo que se tiene que analizar. Es decir, bueno, socialmente el niño esté estimulado o no esté estimulado. Ese es como el punto número uno, ¿no? Darnos cuenta si los papás sí están dispuestos a la estimulación o tal vez no es que no quieran. Tal vez es que esos papás no tienen esos recursos didácticos para estimular a sus hijos. Entonces, ese es como el primer filtro. El segundo filtro, pues propiamente es aprender a identificar si hay un desfase en el neurodesarrollo. Entonces, a lo mejor sí estuvo muy estimulado, pero algo pasa. Esa área del lenguaje no está madura. Todavía le falta un poquito de madurez y la estimulación es lo que va a hacer, pues ayudarle a que termine de madurar esa área. Y el otro punto es la exposición al ámbito escolar, lo que les decía en un principio. Si un niño va a la escuela, pues normalmente los papás piensan, bueno, que juegue con los amigos o que se divierta. Pero la escuela es formativa. ¿En qué es formativa? En todas las áreas del desarrollo. Desde levantarse todos los días, ir todos los días a la escuela, aprender hábitos de higiene, de alimentación, de cortesía. O sea, toda esa parte también va estructurada al niño para recibir la estimulación. Ahora, también hay escuelitas que no son tan estructuradas, ¿no? A eso voy con los ámbitos. Entonces, siempre, siempre nos tenemos que fijar en esas áreas. Bueno, ¿cómo está el área social? ¿Cómo está el área del neurodesarrollo? Y también, ¿cómo está el área escolar? Hay maestras que también son muy rígidas o no le cambian mucho a su dinámica escolar. Y eso también puede ser una barrera para que el niño pueda aprender. Entonces, ya que identificamos cuáles son las áreas del desarrollo, a los que no les dé la palabra, ahorita va a haber otra oportunidad para continuar con esto. Ya identificamos cuáles son las áreas del desarrollo. Ah, pues entonces ahora vamos a conocer cuáles son los hitos del desarrollo, ¿no? Los hitos del desarrollo son estos parámetros que tenemos que tener como profesionales de la educación, como profesionales del área psicológica, como profesionales que intervienen con la atención y el cuidado de los niños, o bien con los papás. También como papás, podemos decir, híjole, mi hijo, ¿cómo va? ¿No? ¿Esto es normal o, bueno, normal o no es normal? ¿O qué me está faltando, no? Entonces, los hitos del desarrollo dice que son los comportamientos o destrezas físicas que se observan en los niños a medida que estos crecen y se desarrollan. Y los más significativos, por así decirlo, o los que más observamos son los cambios de posición cuando son bebés. El primer hito, antes de que pasemos a nuestro acordeón que les voy a presentar, ¿cuál es el primer, primer hito del desarrollo que propiamente se desarrolla en el recién nacido? ¿Cuál puede ser? Ahora sí, manitas, veloces. Veo a Mónica. ¿Seré yo? Sí. Hola, es con la participación anterior. Bueno, no sé, se me viene algo como, ¿será cuando la succión o algo de amamantar? Ajá, se llama el reflejo de succión, que es propiamente cuando le ponemos, pues el médico le pone el dedo al bebé, el bebé empieza a buscar, él busca el pezón materno y es el reflejo de succión. Muy bien, muy bien, Moni. Resulta que el primer hito del desarrollo son los reflejos. Entonces, vamos a encontrar el reflejo de succión, el reflejo del paracaídas, el reflejo del moro, el reflejo de la presión palmar. Y entonces, por ahí ustedes van a ver algunos videos en YouTube o en, ¿cómo se llama? Estas plataformas, YouTube, TikTok, todo eso, que dicen, mira, ese bebé camina. Es el reflejo de la marcha, no es que quiera caminar o ya, o ya caminó. ¿Qué pasa o qué nos dice cuando un niño no presenta todos los reflejos completos? ¿O qué pasa o qué nos dice si ese pequeño, pues se salta esos, esos episodios, esos hitos? Entonces, hay unas manitas levantadas. ¿Les puedo preguntar esas manitas o es de otra participación? A ver, chequenle. Voy a darle la palabra aquí a Hernán Cortés. ¿Ya estás? Te voy a hacer como a los niños, o sea, a las tres no, me cambio. Creo que no. Bueno, me voy a cambiar de participante. Hay alguien que se llama, ah, sí, Hernán, ya, ay, discúlpame, ya te vi, discúlpame. Adelante. Hola, buenas tardes, es que no, no podía abrir el micrófono. Buenas tardes. Ah, no, hola. ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha? Perdón. Sí, yo sí escucho. Ah, perfecto, ya. Bueno, gracias por la actividad y lo que está preguntando, bueno, el desarrollo del niño contempla una serie de acontecimientos súper importantes. O sea, lo que tú estabas hablando recién de los reflejos son básicos fundamentales, por ejemplo, para la alimentación. También existen otros reflejos que le permiten al niño ponerse en contacto con el mundo circundante, por ejemplo, cósmico, maltebrano. Hablando de... Y otra serie de acontecimientos, para no extenderme, que son fundamentales en su desarrollo, como todos los... Ay, creo que se le cortó. Creo que sí se cortó su comunicación, ¿verdad? Sí, se nos fue. Bueno, nos pasamos con otra persona y ya si vuelve, ya lo invitamos otra vez. Entonces, veo una participación más, ¿les parece? Veo la manita levantada de María Jesús Jiménez. Sí, está María Jesús Jiménez. No, lo voy a hacer como los niños. Una, dos, tres. No, ok. Y hay alguien que se llama aquí Julisa. Solo dice Julisa. Ah, no. Hola. Sí. Hola. Sí, es Julisa. Ah, hola Julisa. Perdón. Sí. La pregunta planteada, no la entendí muy bien, la duda, lo que usted quería plantear. Ah, ok. Claro. Se refiere a qué podemos identificar o de qué nos podríamos dar cuenta cuando un bebé no tiene los reflejos, cuando estamos examinando los reflejos de los cero a los tres meses y que empezamos a hacerle pues estas pruebitas muy sencillas del reflejo del paracaídas, del reflejo del moro, del de succión, presión palmar y no encontramos algunos de esos reflejos que nos indicaría. Puede indicar algún suena fuerte, algún daño neurológico, algún retraso psicomotor y también hay que considerar el test acá en Chile, no sé en otros países, se llama test de ATGAR, que tiene una puntuación hasta el 10. Generalmente las niñas tienen mayor puntuación, marcan 9 a 10, los hombres de 8 a 9, también 9 a 10 y eso también tiene que ver en el color de la piel, otras cualidades de cuando están, nacen, incito ahí. Apenas nacen le hacen el test, pasados los primeros controles también van viendo y eso también genera una relevancia. Hay otros niños que se lo repiten el test porque a veces cuando sale muy descendido, algo pasa y bueno, lo que sea que puede reflejar un daño neurológico o motor, que es súper relevante en ese sentido y un caso cercano fue que el bebé, muy pequeño, el pediatra identificó que tenía periodos en que la vista, si bien ellos, sus ojitos no se centran, se desviaban, se desviaban y el pequeño quedaba un poco quieto cuando se desviaba los ojos. Así que fue derivado a un neurólogo a realizarse exámenes para descartar epilepsia. Entonces cualquier signo es súper importante en los pequeños identificar y poder saber qué pasa, nada es porque sí, todo tiene una explicación y es la base para su desarrollo. Así que eso. Muy bien, muchas gracias. Exactamente. Entonces, estos reflejos, conforme va pasando el tiempo, van desapareciendo. Eso es normal o es común. Que los primeros, en los primeros días, es decir, al nacer se hace esa prueba. Pasan 20 días, se vuelve a hacer esa prueba, que así ustedes la pueden buscar en internet, se llama prueba de los reflejos y pasando los tres meses, algunos ya desaparecieron por completo. Si llegamos a los seis meses de vida y todavía hay ciertos reflejos presentes, sobre todo el de Babinski, que es cuando los deditos se arquean, los deditos del que se arquean, también nos habla de un indicador neurológico. Entonces conocer estos hitos del desarrollo nos va a llevar, como bien decía Yulisa, a conocer diagnósticos tempranos. Y entonces un diagnóstico temprano nos va a llevar a una intervención, como decíamos, oportuna. En ese momento es cuando el bebé requiere la atención oportuna. ¿Y hacia qué tendría que ir dirigida mi intervención? Pues hacia los reflejos, hasta hacia la estimulación cefalo-caudal, o sea, cabeza, cuello, espalda, cintura, hacia el tono muscular. Si tenemos un tono muscular rígido, ¿qué clase de ejercicios estimulantes tenemos que aplicar? O si tenemos un tono muscular flácido o sin tono, que ustedes lo sientan aguadito, ¿qué tenemos que hacer? Entonces conocer los hitos del desarrollo nos va a llevar a tener una mejor intervención y sobre todo un mejor seguimiento del neurodesarrollo de los niños. Bien, entonces aquí rápidamente les voy a platicar acerca de los hitos del desarrollo del primer mes. Si ustedes se dan cuenta, bueno, además de que les puse muy poquitos, les puse como los más relevantes, porque son como unos ocho más o menos. Ustedes pueden consultarlos en las escalas de GESEL, así lo pueden encontrar, las guías por TASH, o bien hay escalas estandarizadas en cada país, pero hay una de la UNICEF, que pues es mundial. Y de ahí tomé estas referencias, en donde ustedes pueden ir viendo el neurodesarrollo del bebé, por ejemplo, al primer mes. Entonces hasta cierto punto, pues el bebé empieza a interactuar poco a poco con su mundo exterior, empieza a identificar pues que sus manos tienen movimiento, que hay gravedad, empieza a identificar poco a poquito los sonidos, ¿no? Se refiere como a los pasos de las personas. Si ustedes se han dado cuenta de un bebé muy pequeñito, pues azota el adulto la puerta y el bebé se asusta mucho, mucho, mucho y llora. Apenas está reconociendo el mundo exterior. En la parte, por ejemplo, del tacto y el olfato, aquí es como súper importante que se den cuenta que todavía no está tan desintegrado sus sentidos. O sea, apenas están como madurando, pero es capaz de oler a su mamá. Entonces fíjense aquí como la importancia del vínculo, ¿no? Es real que cuando el niño está llorando muy desconsoladamente y su mamá no está, y tú le das la blusa que traes puesta, ¿qué va a pasar? Se calma el bebé, ¿no? O sea, como de, ay, estoy seguro porque huelo a mi mamá. Por ahí huele el perfumito de mi mamá. No le gusta que lo carguen fuerte porque todavía está esta parte de madurez de su sistema vestibular y los movimientos bruscos, él los siente demasiado bruscos, ¿no? Bien, en la parte de hitos del desarrollo de los tres meses, es decir, los primeros tres meses todavía se está adaptando a su propio cuerpo y sobre todo a los sonidos del exterior. En los tres siguientes meses viene un despunte, o como bien decía hace rato una compañera, no me acuerdo de su nombre, discúlpame, pero voy a retomar tu frase, viene algo que se llama una poda neuronal o bien se llama un periodo de crisis, por así decirlo. En este periodo, el cerebro, ¿qué creen que paga? Pues ya se desarrolló un poco más. La corteza cerebral ya está haciendo más así conexiones, más desarrollo y entonces se habilitan estas siguientes capacidades que ustedes están observando. Bueno, en el desarrollo motor, ¿por qué? Pues el bebé ya levanta la cabeza o bien gira la cabeza. Es capaz de cuando la mamá lo deja boca arriba, puede empezar a girar su cabeza de un lado para el otro o bien cuando está boca abajo, es capaz de girar la cabeza y levantarla. Ese es un hito del desarrollo súper importante que cuando nosotros evaluamos a un bebé, se tiene que preguntar, mami, ¿a los cuántos años él levantó la cabeza? Y muchas mamás dicen, ay, pues al mes, mijo, ya era súper bueno al mes. Pues no, no creo, ¿no? O hay mamás que dicen, pues se tardó mucho. Ese es un signo de alarma súper importante. Entonces estos que les sé aquí son signos de alarma muy importantes. ¿Cuál es el otro? Pues los primeros movimientos gruesos. Los primeros movimientos de la motricidad gruesa, pues es el pataleo, el manoteo y el tratar de reconocer su propio rostro. Normalmente los bebés empiezan a chupar su manita o bien se empiezan a tocar su cárita, empiezan a descubrir esa parte motriz gruesa. Otra vez los visuales y auditivos todavía están como muy conectaditos, como que todavía no tienen un muy buen desarrollo. Pero el bebé ya es capaz de fijar la mirada hacia quien le está hablando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense, este hito del desarrollo es súper importante hablar. Ay, hablando de la estimulación. Si el bebé está centrando su proceso atencional y está haciendo contacto visual con la persona que lo está cargando, ¿cómo lo podemos estimular? Una participación. ¿Quién quiere decirme? Veo una manita levantada de alguien que se llama Evelyn Melo. Hola, hola, buenas noches. Yo quería hacer una consulta con respecto, por ejemplo, si el niño nació por parto por FORCEP, ¿hay algún, por ejemplo, resultado del habla? Por ejemplo, mi hija a los cinco años ahora no habla mucho, no enlaza muchas palabras. Yo tuve parto, bueno, yo iba a tener parto normal, pero al final fue parto por FORCEP porque fue un error de los médicos que yo tenía el útero en forma de con, entonces era imposible. Entonces ellos no se dieron cuenta y quiero saber si hay alguna posibilidad de que eso esté afectando ahora en el habla de mi hija porque no le hacen palabras y como súper atrasada realmente. Tendríamos que realizar una evaluación lo más global posible para ver si solamente el área del lenguaje está afectada o también hay algunas afectaciones en el área motora o cognitiva principalmente. Entonces sí tendría que ser evaluada para que pudiéramos saber. Sin embargo, pues ese indicador que menciona, pues puede ser una causa de alguna afección. Bueno, en este caso, ¿qué profesional dirigido la tendría que llevar? ¿Cuál sería? ¿Qué profesional? Un neuropsicólogo o bien puede ser un psicólogo educativo, o sea, enfocado en la educación para que pudiera destacar esos puntos. Ya, o si no, ¿podría ser un, hacer como exámenes, un escáner, algo así? O eso no ha nada que ver. Sí, puede ser también un neuropediatra. Ya. Y ahí es el que podría medir el neurodesarrollo de la pequeña. Ya, porque como que sea igual, uno confía en los psicólogos, todo eso sube, pero en cuanto a la parte física, así como a lo puntual, si es que hay algo como, o no es necesario todavía, o se hace más adelante cuando tenga mayo, ¿cómo se podrá hacer? No, ya es importante, ya es importante que la pueda atender en este momento para que antes de que ingrese a la primaria, ella ya haya sido evaluada y haya iniciado un proceso terapéutico. Sí, es importante que esta edad ya se atienda. Ya, muchas gracias. No, de que hay una persona que levantó su manita que vi que se llama Carla Araya. Ay, perdón, si lo dije mal. Ajá. La pregunta era qué hacer, qué podemos hacer para estimular mientras tomó en brazo, ¿cierto? Sí. Contestar, también, hijos, conversarle. También yo buscaba a Cascabel y lo hacía mover mientras lo tenía en brazo. También cuando le ponía la leche, siempre le mostraba la leche y él seguía el objeto, como cuando era bebé. Ok, muchas gracias. Exactamente, tenemos que hablarle al bebé, gesticular mucho, exagerar mis movimientos. Si me estoy riendo, pues así, ajajajaja. O sea, abrir grande la boca, hacer muchos sonidos, gesticular mucho, porque de esta manera el bebé está recibiendo la información y en nuestro cerebro hay unas neuronas que se llaman las neuronas espejo y esas son las encargadas de hacerme entender los gestos de las demás personas. Entonces, si yo veo que una persona, yo estoy platicando y está bostezando y ya está así como que, eso a mí me hace entender que ya se cansó o que ya se aburrió. Y entonces, también yo soy capaz de imitar esas conductas. Entonces, en estos primeros meses de poda neuronal y de desarrollo de neuronas espejo es cuando yo tengo que potenciar todo lo que le voy a enseñar al bebé. Cantar, gesticular, platicarle inclusive mi día a día también es importante. ¿No? Oye bebé, hoy vamos a hacer todo esto. O bueno, hoy, mi hijo se llama Leonardo, ¿no? No bebé, vamos a personalizarlo. Entonces, oye Leonardo, hoy vamos a hacer esto, esto y esto. Y entonces el bebé va a empezar, ¿a qué creen que va a empezar a hacer? Va a empezar a balbucear. Porque entonces el bebé dice, hay una comunicación, alguien me contesta. Y ustedes creen que esté mal que si el bebé hace gu 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 creen que él dice, ay, es el mismo lenguaje. Se ha demostrado que los bebés que reciben respuesta desarrollan mejor su lenguaje. Entonces también eso propicia, aunque las otras personas puedan decir, ¿qué le pasa? No, de verdad hay estudios neurológicos científicos que dicen que el lenguaje recíproco del bebé también es estimulación. Entonces ahí, inténtenlo un día, inténtenlo. Bien, y a los tres meses, ahora sí empieza el balbuceo como respuesta. Fíjense bien, espontáneamente no lo vamos a lograr, es como respuesta. Bien, ahora, en la parte emocional y social, ahora sí comienza la sonrisa social, que es cuando yo puedo empezar a jugar dónde está el bebé, dónde está el bebé, que empezamos a decirle, ay, mi amor, y palabritas, y el bebé se empieza a sonreír. La sonrisa social también es un hito del desarrollo súper importante. Hay bebecitos que no logran la sonrisa social hasta después de muchos meses. Eso es importante observarlo. Y a grandes rasgos, pues se vuelve más expresivo, más comunicativo, llega su papá y el bebé empieza a emocionarse mucho, empieza a reconocer otras figuras, además de su mamá. No la cara del papá, todavía no tienen esa visión tan clara, pero sí el olor a su papá. Y el sonido de su papá, eso también es como muy importante, ¿no? Cómo caminan las personas, el sonido de las llaves, todo eso es perceptible para el bebé. Bien, nos brincamos otra vez casi cuatro meses al siguiente hito del desarrollo que se presenta a los siete meses. Entonces, nuevamente el cerebro sufre modificaciones, sufre plasticidad, sufre poda neuronal, irritabilidad inclusive, ¿no? Es así como de esos bebecitos que están muy felices y de repente, bueno, es como súper normal porque su cerebro se está desarrollando, está irritable. Y entonces, en el desarrollo motor, fíjense cuántas cosas ya desarrollaron. O sea, empezaron como como leve, empezaron así como, ah, pues poquito. Y ahorita ya tenemos muchas cosas, ¿no? ¿Y qué cosas son las principales? Los cambios de posición. Los cambios de posición porque el bebé ya se rueda, empieza a querer sentarse por sí solito, utiliza sus manos para cambiarse de posición. ¿Han visto que hay bebés que lo sientan y se van de cara completamente? Porque todavía no tienen seccionadas las manos. Es decir, el cuerpo del bebé es como un bloque. Imagínenlo como un bloque. Y la estimulación motriz específicamente tiene que ser seccionar las partes del cuerpo. ¿Cómo la seccionamos? Pues así, esta es una mano. O sea, todo esto no es la mano. Esto es la mano y hacemos así como ejercicios de circulitos en las manos, brazos, tronco y antes del gateo es como súper importante que ustedes trabajen el seccionar el bebé tronco con pompitas. ¿Cómo gatean los bebés? A ver, piensen así cómo van los bebés gateando y no mueven así mucho sus pompitas. Porque entonces el bebé ya seccionó su cuerpo. Ya está como separado el tronco de la cadera. Entonces, el niño es más hábil motrizmente para esta edad o por lo menos eso se espera. Que el pequeño sea más hábil. Entonces, todo lo que tenemos que desarrollar, claro, todas las áreas las tenemos que desarrollar, pero a esta edad la prioridad es el desarrollo motor. Por lo tanto, tenemos que casarnos muy, muy bien con la teoría que dice el libre movimiento. ¿Qué pasa con las mamitas? Que los meten a los corralitos, por ejemplo. O sea, que dicen, bueno, hago el quehacer y que el bebé se quede en el corral. Pues lo estamos reduciendo el libre movimiento, el desplazamiento, la oportunidad del cambio de posición. Si lo dejamos en un cuadrito chiquito ahí, ¿no? Muchas horas. Si a lo mejor nada más dicen, bueno, un ratito en lo que hago la sopa, está bien. Tampoco voy a decir que no. Pero así como tres horas, hijito, no es mucha estimulación, ¿no? O sea, como con tiempos. ¿Qué otra cosa es el libre movimiento? Pues el dejar que se ruede, el dejar que chacote con el agua, aunque moje todo el baño, que patale en la tina, aunque ya me baño toda. O sea, darle toda esa estructura de estimulación para que logre esta parte tan importante que en estos meses tenemos que alcanzar. Bien, pasamos a la siguiente área y ahora sí, ¿qué creen que pasó? Ya se seccionó. ¿Se acuerdan que antes estaba incluido oído con vista? Ya lo seccionamos. Porque entonces tiene mayor habilidad. Ahora sí, ¿para qué creen? Ya ve colores, ya distingue profundidad. O sea, él no nos va a decir allá a lo lejos, ¿no? No lo puede decir, pero ya reconoce que allá a lo lejos está el perro. Allá a lo lejos está mi papá. O allá está la pelota que quisiera yo alcanzar. Entonces ya es capaz de reconocer la profundidad y la distancia. Y mejora su habilidad para seguir objetos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El libre movimiento. Libre movimiento. A ver, termino esto y le doy la mano, le doy perdón la palabra a unas manitas que veo aquí. Ok. Ahora sí, el lenguaje. Dice que responde a su propio nombre. Yo les quiero preguntar, ¿cuándo el niño sabe que es él? Es decir, ¿cuándo Mariana sabe que es Mariana? Según la parte pues neuropsicológica, yo les tengo una respuesta, pero me gustaría saber ustedes, ¿cuándo fueron ustedes? A ver, le voy a dar la palabra aquí a María José Cruzat. Espero haberlo pronunciado bien. Sí, está súper. Hola. Ya dos, Josita. Para responder la pregunta, yo creo que alrededor de los tres años que se toman como completa conciencia de como el sujeto corporal y ya como una forma más exploratoria de mi cuerpo entero, cinco años. Porque empiezan con la fase anal, fase de descubrimiento y todo ese proceso. Lo otro, como datito para la persona que contó que su hija de cinco años no sabía dónde llevarla. Dos datos. Dentro de la psicología educacional en Chile hay una persona doctoral que tiene una tesis maravillosa en torno a todo lo que es educación y proceso no normativo de identidades LGTB y proceso comunicacional, que se llama Daniel Sánchez Brick. Y dentro de la neuropsicología le recomiendo a Sebastián Corral. Es una persona que está enfocada también en proceso de lenguaje, además de, por ejemplo, leer libros del Papalia. Bandura y Otto Kemper son ideales como para desarrollo cognitivo. Muchas gracias. Si fuera posible escribirlo en el chat, sería... Estaba cancelado, o sea, está como sellado, no se puede escribir, entonces por eso lo lo dije por acá. Ya que no lo, no lo alcancé a escribir. Ah, seguro, seguro más adelantito en la, las, las moderadoras. Seguro más adelante. Ya, gracias. Gracias. Gracias, Mario. Y le voy a dar la palabra a alguien que está aquí, que se llama Camila Gallardo, que desde hace ratito usó su manita. Hola. Hola. Hola, buenas noches. Bueno, en relación a la pregunta que usted hizo hace un ratito, yo creo, pienso, bueno, yo no he estudiado psicología ni ninguna carrera relacionada como a ese desarrollo de los niños, bueno, estudio una carrera intervención en, intervención y rehabilitación psicosocial, y yo creo que, bueno, dentro de lo poco que he estudiado, que los niños empiezan a reconocerse o a conocerse por ellos mismos, cuando ya reconocen sus nombres, o sea, desde, desde, desde un sistema más auditivo, ya cuando la, ellos reconocen el cómo lo llaman, el cuál es su nombre, muchas veces, o quienes lo llaman, va ya descubriendo un poco el quién soy, el cómo me llamo, a dónde pertenezco, entonces, y creo que puede ser entre, alrededor, entre los dos y tres años, no sé, apostaría por ahí quizá. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, pues bueno, aquí dice que sí, es a esta edad, a los siete, entre los siete meses y el año, él ya se reconoce como una persona, entonces, ya que llegamos al año, les voy a platicar con mucha precisión eso, pero de ahí la importancia de que le llamemos a nuestros bebés o a nuestros alumnos por sus nombres, porque si no, entonces, pues es bebé, o es este, gordito, o es mi amorcito, o como todos los otros nombres que nosotros solemos decirle a los niños, o pues malamente algunos sobrenombres, ¿no? O sea, cosas que tal vez no, no, no les gusten a los niños. Entonces, desde ese momento, cuando yo digo, Mariana, y voltea, ese es el momento cuando él identifica que es él, y no es gordito, bebé, etcétera, sino cuando escucha su nombre y responde volteando, ¿no? O sea, todavía no dice mande, o qué pasó, o qué quieres mamá, sino cuando él voltea, es cuando ya se desarrolló esa parte cognitiva en el bebé. Entonces, todavía, hasta estos siete meses, si se dan cuenta, todavía no está tan establecida el área cognitiva. El área cognitiva la vamos a ir adquiriendo, pero no significa que no esté presente, pero se va subdesarrollando. ¿Se acuerdan que les decía en un inicio? Son como subdesarrollos. Bien. Ahí. Siguiente. Ahora sí, la cognitiva. ¿Cómo exploramos la cognitiva? Pues muy fácil, con el de dónde está el bebé, aquí está, o que frente a él tapamos algo, o sea, está así mi botella, y frente a él, yo lo tapo, y le digo, uy, desapareció. Y entonces el bebé sí se lo cree, dice, ay, mi mamá es magia. Y ya después, ay, pues aquí está. Ese es el desarrollo cognitivo. Ese jueguito tan sencillo, o ese truquito tan sencillo, ese es el desarrollo cognitivo. Pero ven cómo es súper importante identificarlo, o cómo es súper importante hacer este tipo de ejercicios con los niños tan pequeñitos para que podamos ir desarrollando esa parte. Ajá. Habla también acerca, pues, de que sus manos ya las utiliza para explorar otras cosas. Ya no solamente, pues, el cabello o la boquita, sino empieza a explorar todo su alrededor. Y de ahí la importancia de que los niños puedan, pues, chupar los juguetes, morder las cosas. Ese es su medio de aprendizaje. ¿Cómo es? ¿Qué textura tiene? Si sabe feo, si sabe rico, si está duro, si está blando. Todas las texturas las va a explorar a través de la boca y de las manos, sobre todo. Y dice también que ya empieza a ser un obstáculo el no moverse. Aquí, por ejemplo, ¿qué pasa con los niños que cognitivamente están muy maduros, pero motrizmente no? Fíjense, esa ya es una gran barrera, ¿no? Porque estoy viendo la pelota roja, pero no me puedo, este, echar adelante para gatear. Y lloran y se frustran y se ponen súper enojados y ya la mamá dice, ay, bueno, bueno, ya no llores, toma, toma la pelota, ya. Pues entonces ahí ya vamos a tener una dificultad, ¿no? El niño tiene esa necesidad cognitiva, pero motrizmente tiene una barrera, porque no logra realizar ese gateo para acercarse y agarrar la pelota que le está llamando la atención. En la parte social y emocional, pues entonces ya le interesa, ahora sí, jugar. Jugar con el hermano, jugar con el amigo, jugar con la mamá, ajá, explorar junto con sus familiares el entorno, verse en el espejo. A esta edad ya se reconoce frente al espejo ese bebé y empieza a jugar, empieza a quererse agarrar el mismo en el espejo, o a balbucear, y responde a las expresiones, pues aquí tiene otro nombre, pero son expresiones como un poco más primarias de otras personas, de carita feliz, y él empieza a sonreír, carita triste, y hay bebés que lloran de verdad, tienen tanta esa parte de la plasticidad, que yo hago cara triste y el bebé hace puchero y llora de verdad, ¿no? O carita de enojado, se pueden asustar. Entonces, como las emociones primarias, las empieza a reconocer, que son pues esas tres, ¿no? Como triste, feliz, y cara disgustada o enojada. Bien, ahora sí se pone como lo más interesante, ¿no? El desarrollo del niño del primer año de vida, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, ahí otra vez ya les puse como muchos hitos, pero lo principal en el año del niño es la exploración propiamente. Ellos empiezan a identificar la causa-efecto. Han visto que están sentaditos y dejan caer una zonaja, por ejemplo, y se mueren de la risa porque su mamá se la levanta y se la regresa. Y entonces el bebé otra vez, uy, la suelto. Y a la tercera vez la mamá dice, uy, yo no tires, o ya no te lo voy a prestar porque lo tiraste. Y el bebé dice, uy, ya se acabó la mamá. Entonces, el desarrollo motor se refiere a toda la exploración. Todas las cosas llamativas, todas las cosas que pueda tocar, donde se pueda trepar. Inclusive ahí papás les ponen los obstáculos, ¿no? Y el bebé los brinca porque es parte de su desarrollo. Que él quiere explorar, brincar, saltar. Bueno, todavía no es, perdón, es trepar. Ajá. Y empieza el desplazamiento. Este es como súper importante. Pero si se dan cuenta, aquí habla un previo, el de aquí arribita habla del gateo y hasta por acá abajo habla de la caminata. Entonces, hay muchos niños que se brincan ese hito del desarrollo. Ajá. El gateo siempre ha sido un una dificultad muy particular en algunos niños. Es decir, los ponen de pancita y lloran, se enojan o se quedan ahí tirados en el suelo llorando. Y su mamá dice, es que miren, no le gusta gatear. Entonces, él no gatea, no hay problema. Ya que camina. ¿Qué opinan ustedes del gateo? Aquí sí me encantaría escuchar qué opinan del gateo. Le voy a dar la palabra a Sofía. Hola. 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 Hola, hola. Bueno, el gateo es previo a caminar. Por lo tanto, es muy importante el gateo y lo que lleva, porque el niño primero gatea, después cuando ya está maduro y y de acuerdo a la estimulación que se le dé, él poco a poco va a ir parándose, va a ir apoyándose para luego ya una vez que el gateo, sus piernas ya están maduras, por decirlo así, él va a poder con la estimulación, va a poder ir paso a paso caminando en forma independiente. Por lo tanto, el gateo es importante dentro de los procesos de los niños. No no se puede perder ese ese esa etapa. Sin gateo es es complica mucho el pararse y caminar luego. Ok, muchas gracias. Ahora veo aquí en la pantalla a Jocelyn que levanta su manita. Bueno, dice Jocelyn, ¿cómo se pronuncia? A ver si está aquí. ¿Aló? Hola. ¿Se escucha? Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, lo más importante del gateo es, se refiere más que nada a la estabilidad que el bebé puede tener en sus primeros años de vida, en este caso el primer año de vida. Es como una autonomía que él siente. Sí, exacto. Los primeros. Por eso es muy importante el gateo. Para su autonomía también. Ok, muchas gracias. Le voy a dar la palabra. Estoy viendo aquí que levantó su manita. Erika Cortés. Hola. Moraleda. Hola. Sí, hola. ¿Qué tal? Mira, alguna vez, no sé, probablemente esté muy equivocado. No lo sé. Pero alguna vez escuché a una persona decir que el gateo era fundamental por, está a la base, ¿no? Donde están las primeras, las primeras funciones. Y para los niños que tenían déficit de atención era muy importante para el equilibrio. Ahí en el cerebelo. Entonces era fundamental el gateo. Que había que insistir en que el niño gateara. Era como que al levantar la cabeza fortalece esta parte que tiene que ver con el movimiento, ¿no? Que el cerebelo es la parte de atrás del cerebro. No lo sé si es tan así, pero eso escuché una vez y me llamó mucho la atención. Sí, sí, tiene muchos fundamentos. Muy bien, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Daniela Ocaranza. No, creo que no puede prender su micro. Bueno, le damos la palabra a alguien más, ¿sale? Una más y ya está una persona que dice Maximiliano Sal Díaz. Ups, no te escuchamos. Bueno, yo no. Yo no escucho. ¿Se escucha? No, tampoco se escucha. No, no se escucha nada. Ups, no. Lo siento. Hola, profesora. Hola. Es que no sé cómo apretar la mano. No sé si puedo opinar. Ah, sí. Sí le pusiste la manita arriba. Creo que hay algo como súper importante que no han dicho los chicos. Dentro del gateo, como se habló anteriormente de la neurona de espejo y todo, creo que la principal función del gateo es estimular el sistema vestibular para poder ejercer el equilibrio en el niño. Más que un proceso de autonomía es estimular el sistema vestibular. Sí, sí. Muy bien, Karen. Y que dentro de la neurona de espejo también tenemos la sensibilidad, digamos, y las sensaciones en los dedos y pies, y que es principalmente cuando los niños son pequeños, deberían no usar, por ejemplo, por eso los pediatras dicen que no deben usar zapatos, porque dentro de las neuronas se encuentran en los pies, por ejemplo, en la parte de lo que es todo el tacto. Sí, exacto. Exactamente. La información la reciben, gracias, Karen. La información la reciben a través del sistema nervioso periférico, como dice Karen, el sistema nervioso periférico, son todas esas terminaciones nerviosas que tenemos en las manos, en los pies y en la piel propiamente. Y esa información pasa directamente al sistema nervioso central, que el sistema nervioso central es el cerebro y la médula, y ahí va la información. Entonces, el gateo, sí, propiamente se encuentra en esta parte de los hitos del desarrollo en el área del movimiento, sin embargo, tiene una fuente cognitiva muy importante, que se refiere a los procesos cognitivos básicos y superiores. Entonces, ¿qué tiene que hacer el niño para gatear? Pues tiene que planear por dónde va a pasar, ¿no? Si está en la mesa, pues el niño tiene que planear, no estamparse contra las patas de la mesa, tiene que buscar una estrategia para poder pasar por ahí, además de que también ese niño tiene que coordinar, fíjense, es un proceso de coordinación más fino, porque tengo que coordinar mis manos con mis pies y mis ojos, o sea, voy viendo la ruta y voy caminando, perdón, voy gateando con mis manos y mis pies, siguiendo una ruta. Entonces, en realidad, el gateo es un proceso complejo, ajá, no solo es un hito del desarrollo, estrictamente aquí en la escala lo maneja como un hito del desarrollo, sin embargo, no solamente es un hito del desarrollo, es un proceso que lleva la cognición con todos estos procesos básicos que yo les decía, planeación, atención, organización y el propio procesamiento, o sea, el gateo. Como bien dijeron las otras compañeras que habla de independencia, habla acerca de un proceso en el sistema vestibular que propiamente se llama el proceso de integración sensorial, que ese es otro tema súper extraordinario que a mí me encanta y que ojalá más adelante lo podamos tomar. La integración sensorial habla de eso, de toda la madurez que tiene que tener el cerebro para recibir la información del exterior a través de los sentidos. Nuestros sentidos comunes, o sea, los que todos conocemos en la escuela, los cinco sentidos que conocemos, pero hay otros dos sentidos que no los conocemos, pero ahí están, ¿no? Existen, que es el sistema vestibular y el sistema proprioceptivo. Entonces, el gateo no se puede eliminar o no se puede brincar o no podemos dejar que el niño no lo haga, aunque digan, pues es que no le gusta, llora, se incomoda, y los papás me decían, bueno, pago para que me lo venga a hacer llorar. Y yo así como, señor, si supiera, ¿no? Como la importancia. Y yo hacía mucha labor para que ellos me pudieran comprender esa parte de la importancia del gateo y que no sintieran que me gusta hacer sufrir a los bebés, ¿no? Entonces, una vez que consolide el gateo y por lo menos tres meses gateo, ya podemos pasar de hito del desarrollo. Una vez que no lo haya logrado, pues persistir lo más que se pueda, y si no, pues ya que cambie. Pero siempre tratando de hacer conciencia que logre lo más que se pueda, y repito, una vez consolidado, unos tres meses más de gateo, ¿sí? Bien, me voy a brincar un poco más porque no sé cómo tenemos el tiempo. Hola, sí, ¿quién habla? Stephanie, ¿no está por acá? No sé si se escucha. Hola, sí. Mire, tenía una duda con respecto a lo que hablaba sobre el gateo. O sea, igual sé que es importante, pero, por ejemplo, mi hijo mayor, él nunca gateó y me pasó directo a caminar. Entonces, por ejemplo, yo igual me preocupaba en todo lo que era su desarrollo, sus habilidades, dependiendo de la profesión que yo ejercí. Entonces, nosotros que hacíamos como generar obstáculos para que él pudiera caminar, porque él fue como muy maduro, no sé si es como parte del desarrollo, ¿no? Porque él caminó a los diez meses, y, por ejemplo, ahora es excelente en las matemáticas, excelente en lenguaje, excelente en todo. Entonces, no sé si eso también va conectado como el hecho de, en su desarrollo, en la parte de que quizás se haya podido saltar ciertos pasos. No sé, es como la duda que me genera, porque, por ejemplo, ahora con mi segundo hijo no quiero que él también gatee, pero no sé si pasará exactamente lo mismo, que el hecho de que se salten esos pasos genera como alguna dificultad o algo dentro de su proceso, o a largo plazo, en el futuro. Sí, pues, bueno, normalmente son pequeñitos que les cuesta trabajo bailar cuando son adultos. Aquí en México dicen, tengo dos pies izquierdos, porque bailan mal. Son un poco arítmicos. Tienen un poco de dispraxias. O sea, las praxias son como los movimientos muy controlados. Y, pues, así como que les cuesta un poco las praxias. No siempre. Sin embargo, hay otras actividades motrices que pueden ayudar a compensar lo que no se logró en el gateo. Y si ahora él tiene, no sé, 10 años, puede gatear. O sea, puede ser ejercicios de arrastre o ejercicios de gateo y no pasa nada. O sea, puede compensar ciertas áreas. Y con relación a que los hitos del desarrollo se presenten previos a esta edad establecida, sí nos puede estar hablando de un niño con capacidades y aptitudes sobresalientes. Sin embargo, tenemos que hacer una evaluación un poco más precisa para saber de lo que estamos hablando. No siempre es un indicador, pero una característica sí lo es. Entonces, también puede acudir con un psicólogo especialista en capacidades y aptitudes sobresalientes y ellos le aplican un par de baterías para saber acerca del proceso cognitivo y van a explorar esta parte del neurodesarrollo. Entonces, es una característica, pero hay que evaluar. Ok. Ah, ok. Disculpa, yo tengo una consulta. Sí, adelante, adelante. Mira, lo que sucede es que sabemos que el gateo es súper importante para todos los niños y niñas y niñas en general, pero me causa ruidos. Para mí el gateo puede ser entre los siete meses a diez meses, pero también sabemos que hay niños y niñas que se adelantan y pueden ser grandes profesionales y no tiene que ver mucho con el tema neurológico y desde la mente, en realidad, porque todos los niños tienen una habilidad diferente. Bueno, puede ser, discrepa un poquito, que de repente los niños tienen, ¿cómo puedo decirlo? Pueden adaptarse a caminar al año. Ya, pero no quería decir que ya hubo algún brazo o dificultad a futuro. No, o sea, creo que estoy entendiendo hacia dónde va su comentario. Considero que tiene razón, es decir, no todos los niños van a presentar estos hitos a esta edad. Todavía es considerable como en una etapa de consolidación dentro de los primeros seis meses. Si dentro de esos seis meses, un ejemplo, el niño no camina, es decir, aquí dice que al año tiene que caminar. Pero si el niño tiene un año cinco meses y no ha caminado, es un indicador, pero todavía no estamos hablando de un trastorno en el neurodesarrollo. Es decir, todavía tiene una ventana para poder aprender eso. Todavía no estamos diciendo que ya tiene un retraso o que va a tener una dificultad para aprender o una discapacidad. Todavía no estamos dentro de un parámetro. Si pasando ese tiempo, el niño no ha consolidado ciertos hitos, ya podemos hablar de un desfase en el neurodesarrollo y normalmente es un desfase global. Es decir, que vamos a encontrar retraso en todas las áreas, no solamente en una. Entonces, es muy importante que eso también lo podamos visualizar y no pensar que porque él se tardó unos mesesitos en lograrlo, él ya tiene algo. Eso, qué buena intervención. Porque de esta manera ustedes también ya se van con un poco más de claridad, ¿no? Espero que así haya sido. Y si no, también coméntenmelo ahorita para que quede como súper clara esta parte, ¿sí? Si el niño tiene un retraso de algunos meses, estamos dentro todavía de lo común, por así llamarlo. No sé si quiera comentar algo la persona que hizo este cuestionamiento. Ok. ¿Alguien tiene su micro prendido y no sé si quiere participar o qué pasa? Ok. No lo puedo silenciar. Bueno, ok. Espero que le pueda bajar un poquito a su micrófono. Bien. Entonces, ahora empieza esta parte del desarrollo motor fino que habla acerca de las habilidades en las manos y en los dedos como de manera muy precisa. Y entonces empieza a aparecer el pinceo, empieza a jugar. Esto se llama pues el juego paralelo. A ver, espérenme. Creo que alguien quiere participar o no sé. Ah, no, ya. Este, empieza esta parte del juego paralelo. O sea, que el niño empieza pues a golpear los juguetes, a interactuar con los juguetes, a entretenerse un poco más. Este, empieza a aparecer esta parte de meter y sacar cosas, sobre todo sacar. Todavía no hay precisión de meter, sino sacar. Y si ustedes se dan cuenta, de repente el bebé ya sacó todos los trastes, o ya sacó todos los juguetes, o ya hizo ahí, este, toda la sala ya la llenó de materiales. Bueno, es parte del neurodesarrollo. Este, empieza a aparecer el juego simbólico. O si ustedes se dan cuenta, estos, este, indicadores que dice, empuja cosas con el dedo índice. Deja los objetos voluntariamente. Saca objetos del contenedor. Bueno, esa es la aparición del juego simbólico. ¿Qué significa que el juego simbólico? Hola. Hola, Daniel. Ah, hola. Sí. Sí, disculpa que te interrumpa un poquito. Adelante, adelante. Una consulta de estas habilidades, de mano y dedo, ¿siempre se precisa en el fondo de que sea en una edad exacta? ¿O siempre hay una variante de a los tres, cuatro, cinco años? ¿De qué depende? Ok. Aparecen en esta edad porque empieza el desarrollo motor fino. Que es cuando el niño empieza a utilizar sus dedos de manera más precisa y no toda la manita. Si ustedes se piensan hacia etapas más tempranitas, o sea, los meses anteriores, el bebé toma todo con su manita sin precisión. Así. Sí. Entonces, a partir del año empieza esta parte del desarrollo motor fino. Por eso aparece el pinceo. Perdón. Sí, Daniel. Pensé que me ibas a decir algo más. Bueno, ¿y con el paso del tiempo hay más precisión? Ajá. ¿Cómo? ¿Cuál puede ser un movimiento con precisión de pinceo fino? ¿Cuál puede ser? El agarre, por ejemplo, el agarre desde las manitos mismas, desde los dedos mismos, que obedece evidentemente a muchos factores. Desde el apego, desde el querer explorar cosas y el descubrir, me imagino, desde esa edad, ¿no? Ajá, exactamente. Un, un, es que quiero agarrar esto. Un pinceo con mayor precisión, pues es cuando el niño agarra la cuchara, supongamos que esto es una cuchara. Claro. Y entonces llega a ser la coordinación de tomar sopita y llevarla a su boquita, aunque lo derrame. Pero es la coordinación y la precisión de mi motricidad fina y la coordinación ojo-manita. Entonces es la primera aparición. Sin embargo, no quiere decir que si al año no lo logró, el niño ya está mal o con algún retraso. No. Hay una ventana a que él haga ese proceso más complejo. Sí, gracias, gracias, María. Gracias a la consulta. Muchas gracias. No, de qué. Adelante. Buenas tardes. O sea, buenas noches ya. ¿Sabes qué? Quería hacer una consulta, bueno, importante para nosotros como familia. Es que a mi sobrino, encuentro igual como raro, porque mi sobrino tiene un año o un mes y ya lo han diagnosticado con autismo. Pienso yo que puede ser una madurez en el desarrollo porque él solo ha pasado hospitalizado por el tema de neumonía y cosas así. Entonces, como que siento que puede ser falta de estímulo, pero se puede diagnosticar a temprana edad, como al año o un mes. Sí, en la actualidad sí. Es decir, anteriormente había muchos neuropediatras o paidosiquiatras que decían, no, nos vamos a esperar hasta los seis años. Porque a los seis años, justo de esto, de lo que empezamos a hablar, no, porque a los seis años concluye el neurodesarrollo y dentro de estos seis años podía variar esta parte de la madurez. Podría variar la interacción, la estimulación, los factores, todo lo que hemos hablado. Ajá. Sin embargo, en la actualidad, pues se ha demostrado que los niños con ciertos trastornos, en especial el autismo, muestran características a edades muy tempranas, desde el año de edad. Entonces, el neuromito, así vamos a llamarle que era un neuromito, que nos teníamos que esperar hasta los seis años para identificar algún trastorno, ya ha sido desechado. Sin embargo, pues es muy aventurado decir tiene autismo si no se le ha realizado una evaluación. Hay que hacerle una evaluación de neurodesarrollo y hay que aplicar una escala de conductas autistas para que podamos identificar el trastorno o no. No hay otra manera en la que podamos decir que es autista o que tiene autismo, perdón, si solo pues lo veo y lo veo aletear un poco o lo veo un poco ansioso. Es muy aventurado decirlo así. Hay que hacer una evaluación en el neurodesarrollo. Espero que haya quedado un poquito más claro. Y si no, pues más adelante con mucho gusto puedo asesorarlos mejor. Bien, entonces hasta aquí hemos trabajado solo una primera parte, fíjense, del neurodesarrollo. Pero nos faltan cuatro años, cuatro años más en el niño y me parece que ya se venció el tiempo. Entonces a ver ahorita que nos diga, me parece que está Daniel, nos puede guiar con el horario. Mariana, ¿soy yo? Soy Florencia. Ah, discúlpame, sí, perdón, Florencia, discúlpame. No te preocupes. Sí, estamos un poco contra el tiempo ya, pero te propongo que termines tu presentación. Demos algunos minutitos de preguntas y hacemos el sorteo y ya terminamos. Ok, ¿qué crees? Que sí me falta un poco, por eso yo decía que como que le cortáramos al año y no sé si en otro momento podemos agendar otro ratito. Con mucho gusto. Sí, de todas maneras, ahí podemos hablar nosotras por interno y lo vemos. Yo puedo hablar con Daniel y comunicarle, pero de todas maneras tenemos la idea que termines tú de presentar y ya luego cerremos. Ok, ok, ok. Entonces me voy más rapidito. ¿Sale? ¿Alguien está dibujando en la pantalla? ¿Soy yo? Ok, bueno. Nos vamos en la parte del lenguaje entonces y dice que ya propiamente aparece el lenguaje. Fíjense aquí, esto es como un parámetro, quiero mencionar como un parámetro para las mamitas que me dijeron que no hablaban sus bebés o sus niños de un poco más edad. Entonces fíjense, al año yo nunca les voy a decir, tiene que decir 200 palabras, ¿no? Como otros colegas que dicen, ah no, pues tiene que decir 50 palabras. No, no, no. Vámonos por sonidos más básicos, ¿sí? ¿Cómo es el desarrollo del lenguaje en los niños? Pues empezamos con sonidos del llanto, ese es el número uno. Cuando el bebé llora así súper fuerte, eso significa que pues hay voz. Después nos vamos a pasar a los sonidos guturales, que son los sonidos básicos, ya sabemos el balbuceo, gu, gu, gaga, etc. Y luego nos vamos a pasar a los sonidos vocálicos, que es cuando ustedes arrullan a un bebé o lo acuñan, lo mecen y el bebé empieza a... Y ustedes cantan una canción, lo que sea, y el bebé replica con su voz, a... Esos son los sonidos vocálicos. Luego nos vamos con los sonidos silábicos, que es cuando el bebé empieza, ma, 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 pa, 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 pa. Entonces, digan lo que digan los señores. La primer palabra de todos los bebés, bueno, o por lo menos de la generalidad, es mamá. ¿Por qué? Porque es un sonido labial. Entonces, es más sencillo y el bebé hace, ma, 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 hagan ustedes el ensayo. Y ahora digan, pa, 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 ya ven, es más fácil decir mamá. Entonces, ya les ganamos a los papás, en ese sentido, ¿no? Después del sonido silábico, vamos a llegar al sonido, ahora sí, monosilábico y que ya tiene un sentido. Ma, ma, pa, 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 pa. O sea, es una sílaba un poco compuesta, sin embargo, pues suena pa, 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 pa. Y luego ya todas las otras palabras, frases, oraciones y cantar. Entonces, dentro del desarrollo del lenguaje, ¿cómo lo vamos a empezar? Pues así, presta atención al hablar, intenta hacer un discurso, responde cuando le dices no, empieza mamá, papá y sobre todo las expresiones. Ustedes van a ver que el bebé hace o no, sí, empieza todo este desarrollo del lenguaje con intención comunicativa. Eso es súper importante. Si el bebé, aunque el niño solo le haga a, 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 pues es lenguaje, tiene intención de comunicarnos, ¿no? O si el niño no habla nada, bajo otro esquema, ¿no? Ya pensando en una condición neurológica, pero él señala cosas o va por mí y me lleva de la mano y me enseña cosas, eso también es un lenguaje con intención comunicativa. Eso es como muy importante que lo podamos observar, ¿bien? Ok, y en la parte cognitiva, ahora sí vienen como cosas más interesantes, ¿no? Explora objetos, encuentra objetos ocultos fácilmente, mira hacia la fotografía correcta cuando se le nombra la imagen, imita gestos, comienza a utilizar objetos con un propósito adecuado. ¿Se acuerdan que en el hito anterior, pues solo chocaba las cosas y ahora ya no? Ahora ya le da sentido al vasito, a la cucharita, a lo que decíamos hace un ratito, ¿no? A señalar que quiere ir al patio a jugar, a tratar de hacer un diálogo con el interlocutor, con su familia, o bien escucha en la televisión o escucha en el celular o en la radio la canción que a él le gusta y entonces empieza a bailar, o lo empieza a balbucear, o lo empieza a tararear. Eso significa de un desarrollo tanto del lenguaje como cognitivo. Otra vez no podemos separar las áreas, ¿no? Tenemos como áreas muy engranadas, muy pegaditas. Bien, en la parte social y emocional, perdón, ahora sí se muestra tímido. Bueno, ahí dice tímido. Sin embargo, es cuando el bebé o el niño en este caso de un año empieza a reconocer a los extraños. Entonces, ¿qué pasa? Que uno va muy, muy lindo. ¡Ay, qué bonito bebé! Y pues vamos a borrar sus cachetes y el bebé, ¡guau! Ya tiene conciencia social y dice, no, tú me das miedo, no me agarres, no me invadas mi cabello, no me invadas mis cachetes. O sea, la conducta social ya apareció. Y entonces reconoce quien no es su mamá, reconoce que yo soy un extraño y lo quiero cargar, siente como esta primera parte en la que la mamá lo va a abandonar para siempre, que es cuando los niños entran a las escuelitas y lloran mucho, 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 porque siente que su mamá ya los abandonó. Y sobre todo aparece esta conciencia del yo. Por ahí una chica que hace ratito nos hablaba de esa conciencia del yo, al año ya aparece y entonces la teoría dice que el niño ya sabe que es un ser diferente a su mamá. Su mamá ya no es una extensión de él. Entonces, antes él decía, mi mamá y yo somos uno mismo y no nos podemos separar para nada. Y bueno, psicológicamente es verdad, ¿no? Su mamá era su fuente de placer para todo, para comer, para tranquilizarse, para estar feliz, para todo. Y al año, cuando él adquiere ese proceso de la caminata, de la independencia, de la conciencia, de la cognición, entonces él dice, mi mamá y yo somos seres diferentes. En algunos niños les va súper bien y en otros, pues lloran mucho. Están muy ansiosos, ¿no? O sea, como que dicen, ¿cómo? ¿No éramos juntos por siempre y para siempre? No, al año ya se dio cuenta que no. Ya se dio cuenta que su mamá es una y él es otra. Luego, pues dice que, ah, bueno, todo lo que hablábamos, ya puede él identificar qué comida sí le gusta, qué comida no le gusta, repite sonidos para llamar la atención, que es ahí cuando aparece también la conducta social, que es cuando todos los adultos están platicando de un tema y se ríen y el bebé también se ríe. Y pues ni siquiera sabe de qué se ríe, pero el bebé quiere participar. Entonces, ¿lo invitamos o no lo invitamos? A ver a los papás que van en el coche y van fumando y ahí traen un bebé. Entonces, ¿no lo toman en cuenta como un ser humano? ¿O como qué pasa, no? O sea, es bebé y no cuenta mucho. O están en los centros donde yo he trabajado, las maestras están contando sus problemas, así de, pues es que me peleé con mi esposo y están contando todo y los niños así. O sea, créanme que lo entienden porque sus caritas así como de... Claro, no entienden la dimensión de la situación, pero entienden las caras de las maestras, ¿no? Entienden las caritas de la interacción que está pasando y se quedan así como de... ¿Qué pasa? Entonces, claro que hay que tomar al bebé en cuenta todo el tiempo, platicarle, escucharlo, o de veras, esto no lo podemos hablar enfrente de él, o no voy a estar fumando enfrente de él, o no voy a estar, pues así, este, alcoholizado y mi bebé ahí, ¿no? O sea, toda esta parte, inclusive hasta de derechos de los niños, es como súper importante visualizarla. Y empieza esta parte en la que dice que él empieza a colaborar para cambiarse, ¿no? Hay veces en las que hasta le podemos dar el pañal y decirle, toma el pañal, vamos a cambiarte. O toma las toallitas, dame una toallita para limpiarte, o extiende tus brazos y tus piernas, vamos a cambiarte. De esta manera, pues el bebé empieza también a ser partícipe y consciente de su cuidado y atención, ¿bien? Ok, ahora vamos a hablar de, ay, espérenme, algo se me mueve aquí, los hitos del desarrollo de los dos años. Bueno, ¿qué pasa a los dos años? Fíjense, no es que nos hayamos saltado todo un año, sino que dentro de este año todavía podemos estar explorando los cambios de un año a dos años. Cuando yo evalúo a un pequeño de dos años de edad, no lo evalúo con una escala de dos años. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no lo evalúo con la escala de su edad, sino que lo voy a evaluar con un anterior? ¿Ustedes por qué creen? A ver, aquí hay una manita, espérenme. Una manita de alguien que se llama Geraldine Lara. Sí, está Geraldine. Sin ánimo de ofender, ¿en qué momento van a enviar el link? Disculpe. Al principio de la sesión, dije que es al final cuando mando la certificación y todavía no hemos terminado. Muchas gracias. Es mi primera vez, gracias. Ok, ya está. Sí, tranquila. No hay problema. Bueno, hay otra manita aquí de María José Young. ¿Quieres participar, María José? Hola, sí. Hola. Usualmente, cuando uno hace una evaluación conversando con la mamá o el papá, es después del periodo delito del desarrollo para que se cumplan. O muchas veces, uno como que deja tiempo para que se cumplan. En el caso mío, por ejemplo, que trabajo en un centro de salud, es como por eso. Sí, perfecto, exactamente, es para saber si está adquirido o apenas lo va a adquirir, ¿no? Ok, muy bien, muchas gracias. Bien, entonces vamos a hablar de los niños de dos años. Esta etapa es maravillosa. ¿Por qué es maravillosa? ¿Quién me quiere platicar por qué son maravillosos los dos años? Y no vamos a hablar, como otros profesionales que dicen, los terribles dos años, los adolescentes chiquitos, el terror del mundo. ¿No han visto esos encabezados? Yo casi, miren, los quiero, ¿cómo que los terribles? A ver, los maravillosos dos años. ¿Quién me quiere hablar de los dos años? Escucho que hay como muchos profesionales de esta área y me encantaría saber su punto de vista. A ver, hay una manita de alguien que se llama Ángeles Abarca. Hola. Hola. Bueno, lo que yo había investigado es que a esa edad los niños empiezan con una identificación de personalidad en cuestión de carácter. Sí. Entonces, son muy volubles en esa edad. Ok, muchas gracias. También había levantado su manita alguien que se llama Perla. Adelante, Perla. Sí. Bueno, yo creo que también porque es cuando estamos con la cierta autonomía, ¿no? Esa independencia, ese mundo que empezamos a descubrir por sí solos, es cuando ya de alguna manera nos alejamos un poco de mamá y papá y no pasa nada, no entramos en angustia. Ay, me incluyo, ¿verdad? Hablo en primer lugar. Yo los veo por ese lado. Por eso es como que muy bonita porque el niño se empieza a desprender. Obviamente, los papás andamos persiguiendo al niño a ver qué anda haciendo, qué se metió a la boca y que andamos por todo lado. Ya el niño se mueve, sube, baja, se trepa. Y ya es por eso que a nosotros nos entra esta angustia, precisamente porque ya hay más libertad en el niño. Sí, muchas gracias. Exactamente, o sea, si ustedes se dan cuenta en estos sitios del desarrollo, en la parte del movimiento, ¿qué pasa? Pues que es un niño súper explorador, que es un niño que tiene muchas ganas de jugar a cosas nuevas, que quiere correr, que quiere saltar, que se quiere rodar. Y entonces, ¿el terror para quién es? Pues para los papás, porque los papás decimos, ay, ya me cansé o qué difícil. Entonces, propiamente en la parte motora es donde el niño está más activo, exactamente como decía nuestra compañera, está muy activo, es un niño muy activo. A ver, tengo una manita levantada de Reina. Sí, está Reina. Hola. ¡Halo! ¡Halo! Ah, hola. Hola, Geraldine. Hola, ¿bueno? Sí, lo que pasa es que no pude activar cuando la primera vez me preguntó, yo tenía mi manito levantada. Y habló una chica, para que no se confunda eso, por favor. Habló una chica solicitando el tema del link del certificado. Ah, ok. Bueno, más que nada, mi manito levantada era por la conversación pasada, que yo más que nada quería acotar que mi hija, también le había acotado mucho el tema de gatear, pasó al tiro a caminar, y resulta que ella empezó a caminar en puntillas. Y nosotros ahí también tuvimos que acudir a un profesional, en este caso, a una fonoaudióloga, que nos hizo un informe, y cual lo descartó, igual que era el tema de TEA. Actualmente, igual mi hija tiene cuatro años y camina súper bien, y más que nada, fue un proceso. Eso quería acotar, solamente. Ah, muchas gracias, sí. Normalmente, cuando los niños caminan de puntitas, se refiere, si no hay nada neurológico de base, se refiere a una condición del sistema vestibular. Y entonces, con ejercicios del sistema vestibular, se elimina esa parte de las puntitas. Se asocia mucho a un trastorno del espectro autista, pero la base neurológica es la inmadurez en el sistema vestibular. No significa que todos los niños que caminan de puntitas tienen autismo. No significa eso, sino que tendríamos que hablar acerca del sistema vestibular. Eso es como muy importante, es una aportación súper importante, porque hay muchos niños que caminan de puntitas. Muchas gracias. Bien, ahora nos vamos a ir hacia la parte otra vez de la motricidad fina. Y si se dan cuenta, pues entonces el niño de dos años ya tiene mayor precisión para hacer otras cosas, como construir bloques, como dirigir un garabateo, ahora sí, con una intención. El niño es capaz de meter cosas a los botes, ahora sí, nada de que deje tirado todos sus juguetes. Ya puede recoger, ya puede participar en la limpieza de su casa. Es un niño que puede realizar torres. Entonces, fíjense bien, ese es un hito del desarrollo súper importante. Cuando el niño es capaz de apilar cosas y hacer torres. Ese es un hito de los dos años súper importante. Bien, ahora vamos hacia los hitos del habla. Ahora sí, el niño tiene toda una intención comunicativa, es capaz de cantar canciones chiquitas, o sea, como una muy sencilla, la de sol, solecito. Ya es capaz de replicar una cancioncita más pequeña. Puede decir palabras sueltas o puede decir quiero pan, dame agua. Entonces, ¿se acuerdan del componente del lenguaje que hablábamos al principio? En este momento ya puede replicar palabras. Entonces, ya es un proceso más elevado. Ajá. Y alguna conjugación. Quiero pan o quiero sopa. Es un proceso un poquito más elevado. Este, sí, Dani. Hola. Hola. Más bien. Lo que pasa es que a esta edad también me da la impresión de que el desarrollo de la memoria también es algo como crucial en ese tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta parte que habla de los hitos cognitivos, pues ahora sí hablamos acerca de clasifica por formas y colores. Ahí hablamos acerca de la memoria y de la capacidad que tiene el niño para clasificar, hacer deseraciones, hacer correspondencias. Es decir, esa parte de el perro con el hueso, el gato con el ratón. Entonces, eso habla del proceso cognitivo y, como bien mencionan, se empiezan a desarrollar y a potenciar los procesos cognitivos básicos. Cuáles son los procesos cognitivos básicos de una persona, en especial de los niños. Y en el caso de los adultos también son procesos cognitivos, pero ahí tenemos superiores. Entonces, los procesos cognitivos básicos son memoria, atención, lenguaje, percepción y conducta. Entonces, dentro de la cognición tenemos esos procesos cognitivos. En el caso de los adultos, pues ya desarrollamos procesos cognitivos superiores y estos son juicio, análisis, planeación, organización, síntesis. Es decir, pensamientos más, más abstractos. Ya no estamos hablando de pensamientos más concretos, que es lo que aquí se observa en esta primera parte. ¿De acuerdo? Bien, luego pasamos hacia la parte de las conductas o los hitos, mejor dicho, sociales y emocionales, en donde el niño imita comportamientos de otras personas, en especial de los adultos o de niños más grandes. Ustedes se pueden dar cuenta cuando el niño tiene hermanitos más grandes, ¿no? Que dice, es que hace todo lo que el hermano dice o todo lo que el hermano hace. Pues porque el niño imita conductas sociales o emocionales. Aquí aparece mucho cuando los pequeños no tienen lenguaje, los niños muerden o pegan. Y entonces el adulto le dice, ¿por qué mordiste a tu hermano? ¡Paz! Y le pego. ¿O por qué le pegas a los niños? Y ¡Paz! Yo le pego. Pues porque ahí está la respuesta social, emocional. No le puedo decir que porque pega o que está mal que pegue y yo como adulto le pego. Entonces es súper importante identificar esa etapa social, emocional. Es un componente. El niño tiene más independencia y por eso se enoja. Porque le digo, no, 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 porque vas a tirar el agua, dámela, yo te sirvo. Y entonces el niño se enoja porque dice, bueno, yo ya puedo hacerlo. Claro, va a derramar un poco o se le va a caer un mucho o no va a medir la profundidad. Todavía no. Sin embargo, pues nosotros como adultos tenemos que darle esa oportunidad que derrame un poco y que aprenda a limpiar. Que se equivoque un poquito y aprenda a regular su propia emoción. Es algo como muy importante identificar la parte de la independencia y el adulto qué tanto puede ser tolerante con él para que sea independiente o no. Habla acerca de comportamientos desafiantes. Esto habla mucho como de la parte del temperamento del niño y el carácter. Entonces acuérdense que el temperamento del niño se hereda. Eso es súper importante. Y el carácter se forma. Entonces, otra vez, el temperamento se hereda. Si yo soy enojo en explosiva, ¿qué va a pasar con mi hijo? Pero si yo ya me aprendí a regular y ya lo trabajé, entonces el carácter lo vamos a formar en nuestro pequeño. Entonces, eso es súper importante que no lo perdamos de vista con nuestros pequeños y más en esta etapa. Entonces, retomando, como abrí los dos años, que dije, los terribles dos, ¿por qué son terribles dos? Porque son el reflejo del papá y de la mamá. Ellos no la están pasando bien. Y les está costando mucho trabajo la autorregulación como adultos para enseñar autorregulación a los pequeñitos. Estamos de acuerdo con esa partecita de la conducta social, sobre todo, y de las emociones. Esto es algo como súper importante. Y, ah, bueno, claro, toda la parte de la ansiedad por separación ya está casi erradicada. Ya difícilmente el niño siente miedo o se siente ansioso cuando su mamá le dice, ahorita vengo, voy a la tienda, te quedas con tu abuelita. El niño dice, ah, ok, me traes algo, una paletita, o adiós, ¿no? O sea, difícilmente va a sentir ansiedad por separación, a menos que el vínculo con su mamá no sea tan estable. Voy a decirlo así, ¿no? A ver, que no esté tan estable. Para que pueda la mamá decir, ahorita vengo, voy a la tienda, voy a trabajar, o voy a donde sea, y yo regreso. Entonces eso ya tendríamos que profundizar si se diera el caso. Y, voy a pasar a la siguiente, que habla, bien, hasta los dos años, ¿hay alguna intervención? Ah, no, perdón, miren, me salte esta. O ya ni se, espérenme, creo que ya me creo que. Ah, no, sí, nos quedamos en los dos. Hasta aquí, ¿hay alguna aportación o algo que queramos trabajar de los dos años, o que queramos platicar de los dos años? A ver, aquí hay una manita de alguien que se llama Sebastián Héctor. Hola, sí, un momento, por favor. Hola, sí. Gracias, hijo. Le vaya muy bien. Muchas gracias, igual. ¿Cuál está el pelo? Sí. Ya, lo siento. No hay problema. Bueno, dentro de los dos años, cuando empiezan a, en todo este mundo de la cognición con los niños, cuando empezamos a tomar el reconocimiento de que ellos ya han empezado a memorizar ciertas experiencias, que ha vivido dentro de su vida, y me hace pensar mucho en lo que es el aprendizaje significativo también. Siento que, a través de la experiencia que van viviendo estos niños y durante el desarrollo de su memoria, siento que es una experiencia muy vital y que queda enmarcada en los niños. Y, como siempre se ha dicho, que los niños son como esponjitas. Esto siempre absorbe todo lo que está en relación al ambiente, y mucho más allá cuando está en contacto constante, social, con su familia, con su tribu, por decirlo de alguna manera. Y, y me encanta. Muchas gracias por el seminario también. No, qué padre, qué lindo que les está gustando, que están participando, que, este, quizá está enriqueciendo lo que ya sabían, o a lo mejor como algunos otros datos, ¿no? Como de, ah, pues eso no lo sabía, lo voy a profundizar, y, y eso está súper padre, ¿no? Que lo podamos compartir entre todos. Bien, me voy a ir un poquito más rápido, y nos vamos a llegar a los cuatro años. Entonces, en los cuatro años hay datos también como súper interesantes, otra vez, no significa que los tres años no sean importantes, sin embargo, todo el desarrollo de los dos a los cuatro hay una constante, es un desarrollo muy significativo, y sobre todo es cuando los niños dan un brinco, por así decirlo, al preescolar. Entonces, los niños que estaban en la etapa de maternal, o en Chile no sé cómo se llame esa etapa, pero aquí en México es la etapa del maternal, o sea, es el previo a la edad preescolar. Los niños juegan mucho, todavía les dan como muchas chances de que falten a la escuela, o los papás no les dan todo ese sentido tan preciso de una rutina escolar, o una escolarización, llamémoslo así. Y justo a los cuatro años, inclusive, hasta ya no es niño chiquito. Ellos mismos como nos dicen, ya soy grande, mamá, o sea, así como yo luego a mi hijo lo abrazo y le digo, ay, mi bebé, ya soy grande y no me digas así que me avergüenzas. Y yo, o sea, inclusive hasta para las mamás también viene ese choque emocional, ¿no? En el que tenemos que aceptar que ese niño chiquito adquirió habilidades y ahora está iniciando una etapa, pues, infantil. Ya no es bebé, es un infante. Entonces, dentro de esas escalas es un niño o un infante. Que dice que en la etapa motora, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, en la etapa motora es un niño que es capaz de mantener un equilibrio estático. Este es el que habla aquí, ¿no? Brinca y se queda en un piecito. Otra vez retomando el sistema vestibular. El sistema vestibular es el encargado del equilibrio dinámico, que es cuando yo voy caminando o corriendo. Y el equilibrio estático, que es cuando brinco y me quedo así a las estatuas. Entonces, han jugado esos juegos con sus niños, las estatuas de marfil. Hay unas canciones que dicen caminar, caminar y parar. Y quédense ahí. Y entonces los niños no se aguantan. Y, ah, ya me caí o siguieron corriendo. Ese es el equilibrio. Equilibrio y, sobre todo, cognitivamente, ¿cómo se llama eso? Cuando yo corro y me detengo. Bueno, en algunos adultos todavía nos falta un poco, ¿no? Pero en los niños, ¿cuál es eso? Cognitivamente, ¿alguien sabe cómo se llama eso? Exacto, el control inhibitorio. Muchas gracias. El control inhibitorio es una etapa cognitiva súper importante. Que tiene que ver con el desarrollo motor y que tiene que ver con el desarrollo cognitivo y la inhibición. Inhibir el estímulo. Estoy súper divertido corriendo y corre, corre, corre. Y la canción dice, para. Y ya. Hay un montón de canciones. Parar, las estatuas, el paracaídas. Hay mucho material porque ese control inhibitorio es el que está carente en la adolescencia. Ya me salté un montón de años, ¿no? Pero es súper importante que lo comprendamos. ¿Por qué? ¿Por qué los adolescentes son impulsivos? ¿Por qué los adolescentes se pelean con los adultos en el tráfico? ¿Por qué hay tanta esa parte de la agresión? Porque en esta etapa de los niños no aprendimos a inhibir. No aprendimos a jugar a las estatuas de marfil. Y a lo mejor se escucha raro, ¿no? Pero háganlo consciente. ¿Qué pasa con esa persona que se súper enoja de todo y que es impulsivo? Y ahí analice un poco su infancia y sus juegos, ¿no? Ahora que ustedes lo saben, ¿cómo lo van a aprovechar para los pequeños? Dentro de la etapa del desarrollo motor, ya es capaz de subir y bajar las escaleras sin ayuda. Puede agarrarse del barandal, es capaz de alternar los pies e inclusive en los últimos escalones echarse un brinquito. Motrizmente ya es capaz de eso. Patea las pelotas, lanza pelotas y lo cacha. A veces la pelota le puede caer en la cara o puede rebotar en el suelo, pero es capaz de hacer ese movimiento de lanzar y cachar. Y bien, hace esta parte de caminar hacia adelante y empieza la reversibilidad del pensamiento motrizmente. Otra vez nos vamos a meter toda a la parte cognitiva. ¿Qué pasa cuando hacemos la prueba de números directos? Cuando estoy evaluando y digo, voy a decir dos números y tú me los vas a decir. ¿Estás listo? Sí. Y digo, dos, cinco. Y el niño dice, dos, cinco. Sigues la escala y luego pruebas la reversibilidad del pensamiento. Que eso es muy propio de matemáticas. Y se desarrolla en la etapa preescolar. Y entonces digo, ahora te voy a decir dos dígitos y tú me los vas a decir de forma inversa o al revés. ¿Estás listo? Sí. Voy a decir, dos, cinco. ¿Tú qué tienes que decir? Y el niño dice, dos, cinco. No, a la inversa. ¿Qué tienes que decir? Dos, cinco. Y entonces ya salió mal en reversibilidad. ¿Se dan cuenta? Aunque tú pongas el ejemplo, fíjate, yo dije dos, cinco. Tú tienes que decir cinco, dos. Ah, ok. ¿Qué tienes que decir? Dos, cinco. No hay esa parte de la reversibilidad. Entonces, todo lo que aprendamos de forma física, o sea, en lo externo, se va a reflejar en lo interno. Eso es súper importante. Cuando nosotros queramos darle estructura a un niño, ¿cómo empezamos a darle estructura a un niño? Con la organización externa, para que toda la información externa le dé organización interna. Eso es súper importante. Cuando ustedes se den cuenta que al niño le cuesta trabajo seguir una rutina, o le cuesta trabajo seguir una secuencia, pues entonces primero lo tengo que organizar externamente para poderle dar organización a sus pensamientos. La teoría dice que la información en el cerebro del niño está desorganizada como un embotellamiento sin semáforos. Toda la información quiere pasar al mismo tiempo. No hay organización. Cuando yo la organizo como un semáforo, entonces la información empieza a fluir. Es una analogía súper importante para que ustedes puedan entender cómo es el pensamiento de un niño que tiene desorganización. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, pues bueno, la motricidad fina es todavía más fina. Es decir, es capaz de usar las tijeras, es capaz de copiar figuras básicas que él conoce. Es capaz de dibujar a una persona en forma de renacuajo, que es como un hito del desarrollo muy común, muy utilizado. El niño hace un círculo, le hace ojos, le hace una boquita y brazos y manos saliendo de la bolita. Y empieza a copiar algunas letras. Esto es como muy importante en la parte motricina porque si no hicimos todo lo previo, el niño no va a poder escribir como esperamos. No hay esa motricidad. Y dentro del hito del desarrollo, por muy increíble que parezca, el usar tijeras es un hito evaluable. Entonces, sí es importante que eso lo desarrollen en la etapa de los cuatro años, no antes, después sí, pero antes no, hasta llegar a esa edad. Y es un hito evaluable, repito. Bien. En la parte del lenguaje, pues entonces el niño comprende los conceptos de igual y diferente, ha dominado algunas reglas básicas de gramática, o sea, como cuando le dicen, es que yo ayer, y es hoy, ¿no? Es que yo mañana, y fue hace un mes. Entonces empieza también como esta noción del tiempo y también de la gramática sobre todo, y dice que habla muy claro, es decir, se espera que el niño ya hable un poco más claro, y no que él diga, y la mamá dice, ah, quiere leche en su vaso verde. Pues el otro interlocutor dice, yo no entendí eso, yo entendí ta, ta, ta. Entonces, se espera que en la parte del lenguaje el niño puede expresarse todavía mejor, y sea entendible para el otro interlocutor, y es capaz de contar historias muy sencillas. El otro día fuimos al parque y mi papá me compró un globo, así de concreto, pero es capaz de estructurar una idea y expresarla. Tengo unas manitas levantadas, a ver, les voy a dar un espacio porque ya casi vamos a terminar. Dime, Patricia. Hola, buenas noches, muchas gracias. Mi duda es, ¿qué hay cuando un pequeño tiene un antecedente neuro, algo, no? Hace un detalle neurológico, y el doctor dice, ¿sabes qué? Este pequeño va a tener un problema, no sabemos cómo, pero va a tener un problema a futuro. Pero está bien simulado que no se le nota. Ahí es cuestión de esperar a que asista a clases y que una u otra, o en el primer año, si no se le detectó, se vaya hasta segundo de kinder, de preescolar, para que se le identifique, o qué hay que hacer en ese momento. Ok. Hay que darle seguimiento con estos hitos del desarrollo, sobre todo para ver en qué área es donde se ve mayor afección, y de acuerdo a la edad, pues ya es evaluable. La etapa escolar, lo único que nos va a decir es acerca de las interacciones. Entonces, él ya puede ir a la escuela, ahorita tiene que tres años, dos años, él puede ir a la escuela, y dentro de los primeros años, o meses escolares, mejor dicho, hay que darle un seguimiento, y pues ya referirle esos indicadores al neurólogo. Porque pues él no lo ha evaluado, o sea, me imagino que solo lo vio, o leyó los estudios que le han hecho, pero no ha evaluado al pequeño. Es importante evaluarlo. Sí, sí, justo esto pasa, que está tan estimulada, o estimulado, que todos los que han, interactúan con él, dice, está bien, el vecinito, la vecinita, la maestra del primer año, dice, está bien, no, no es nada, pero ya hay un antecedente neurológico que dice que no, que sí hay algo, aunque todos los demás digan que está bien. Sí, pero la estimulación está tan bien aplicada que no se le nota. Exacto, entonces él no tiene una barrera para aprender. Tendríamos que esperar entonces cuando se le presente esa barrera. De otra manera, pues está llevando un neurodesarrollo acorde, o sea, no le está causando una interferencia para aprender. Muchísimas gracias. De que veo una participación más y ya seguimos, ya casi vamos a terminar. Sofía. ¿Estás ahí, Sofía, que tienes tu manita levantada? Bueno, creo que no. La edad de cuatro años es una edad muy interesante donde yo creo que los niños están dejando su etapa de bebés y están ingresando a una etapa de cinco años donde están como en la mitad y son muy emocionales también. Y es una etapa en que los niños quieren hablar mucho, se estimulan bastante y es la oportunidad que los papás también saquen partido de estas habilidades que los niños exigen también, porque son niños muy exigentes y quieren conocerlo a todos. Es una edad muy entretenida. Sí, sí, exactamente. Y sí, Sofía, fíjate que dentro de esta parte emocional es como muy importante mencionar que los niños están aprendiendo a identificar sus emociones. ellos empiezan a descubrir qué es el enojo, qué es la tristeza, ellos empiezan a identificar sus propias emociones y se empieza a desarrollar, bueno, ya está presente, ¿no? Sin embargo, ahora la pueden externar, la empatía. Cuando ven que a su amigo se le cayó su helado y está llorando y entonces él dice, ay, bueno, tómate, comparto del mío. Esa parte de la empatía aparece y además se lleva a cabo en los cuatro años. Entonces, fíjense, es súper importante esta etapa, es decir, todas, pero es importante reconocerlas, porque de esta manera, pues entonces nosotros podemos guiar a los niños. Bien, a los cuatro años, cognitivamente, ¿qué aparece? Bueno, pues a los cuatro años el niño ya dice, bien, los colores, los puede identificar, es capaz de comprender el concepto de contar y sabe algunos números. No les voy a decir que ya está el 100, no, pero por lo menos del 1 al 10 es capaz de contar y de reconocer. Entonces, este es un hito del desarrollo también, el conteo 1 a 1. Ese es súper importante porque a veces los niños cuentan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ah, ya hasta el 8 mil, pero no saben cuánto es eso. Entonces, si él reconoce y sabe cuánto es del 1 al 10, ese es un hito del desarrollo súper importante y evaluable. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Aborda problemas desde su punto de vista, es decir, él empieza a decir, sí, estoy de acuerdo o no, yo no pienso eso, yo no estoy de acuerdo. Sigue instrucciones muy sencillas, como cuando le decimos, oye, tráeme mis chanclas, por favor. Y entonces el niño va y trae las chanclitas a la mamá. Comprende el concepto de igual, pero con toda esta parte de gráficamente. Todavía el imaginativo todavía no está presente. Ajá. Tiene que verlo para compararlo. Tiene que verlo para darse cuenta si es diferente o es igual. Todavía a la imaginación, pues muy pocas cosas. Y participe en juegos de fantasía. Aquí apenas empieza. Entonces, a los 4 años es cuando él va a ser el superhéroe. Y todo va a ser del superhéroe. Y todo gira en torno a eso. Entonces, por ejemplo, tengo otra vez, con un ejemplo que veo todo el tiempo, que es mi hijo, que es el hombre araña. Y entonces el otro día está en el jardín y me dice, ah, le digo, ¿qué estás haciendo? Y dice, pues es que estoy buscando una araña para que me pique y ya me convierta de una vez. Y yo, no. No, no. Así no pasa, ¿no? O el otro día estaba escribiendo su nombre y dice, oye, ¿por qué no me pusiste Peter Parker? Hubiera estado mejor que desde ahorita yo ya fuera Peter Parker. Y en su examen escribió Peter en lugar de Leo. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa a los 4 años? Toda la imaginación. A todo lo que da la imaginación y la fantasía. Y el trabajo del adulto es decir, esto sí, esto no. Los niños no vuelan. Las arañas no te van a volver radioactivo y poderoso, etcétera, ¿no? Toda esta parte que le toca al adulto ubicar la imaginación y la fantasía del niño, pero no frenarla. Es algo natural. Y además, ese también es un proceso cognitivo evaluable. El juego simbólico y la fantasía es evaluable, aunque no lo parezca. Aquí hay una manita. A ver, le quiero dar la participación a Aniela. ¿Sí es Aniela? Ángela. Ay, perdón. Ángela. Sí, sí. No, tranquila. Cortito. Igual no era el tiempo. Tenía una pregunta respecto a lo que mencionaste en un principio sobre estimulación oportuna. Y asociaba a lo que comentaba una de las participantes sobre este disgusto por la lectura que se está dando en gran parte de la población de niñeces. Y respecto a que también ahora en la edad de los cuatro años se empieza a dar o empieza a ser medio incipiente el proceso de, o el hito de la lectoescritura. ¿Cuáles podrían ser formas o estrategias para abordar este hito de la lectoescritura y este problema del disgusto por la lectura a través de una estimulación oportuna? Considerando como lo amplio que puede ser eso igual. Ok, hay muchas metodologías que hablan de la lectoescritura a edades tempranas. Inclusive hay un método que dice, enséale a leer a tu bebé. Yo considero que no es oportuno enseñar la lectoescritura antes de los seis años. El Plan y Programa de Estudio de México dice que la lectoescritura en los niños se enseña cuando el niño tiene interés. Y entonces, si el niño es pequeñito, a lo mejor de cuatro años, y él tiene interés por aprender las letras, se le puede enseñar, se le puede enseñar un método global. El método global, en un claro ejemplo, es cuando él lee el logotipo que aquí dice Coca-Cola. Ese es el método global. Que en el logotipo de las sabritas dice, ahí dice sabritas mamá, o ve la M gigante de McDonald's y dice, ahí dice McDonald's mamá. Ese es el método global. Y yo sugiero que ese sí se puede enseñar en edades muy tempranas, pero un proceso de lectoescritura, en mi experiencia, y con base a mis conocimientos de neurociencias, yo considero que no. A reserva de que alguien tenga una experiencia muy satisfactoria, o un método que después pueda compartir con ustedes, con mucho gusto también lo escucharía. Le doy la palabra a Carlos. Hola, buenas. Bien corta la pregunta. Era con respecto a esto último de los juegos de fantasía y de ocupar la imaginación. ¿Y en qué momento se puede empezar a trajer esta diferenciación? O explicarle esto mismo que decías con tu ejemplo, ¿cierto? Decirle que esto es fantasía, que esto es realidad. ¿Cuándo sería adecuado eso? ¿Cuándo sería adecuado eso? Ah, ok. Dentro del juego. Es decir, había un niño hace mucho tiempo que yo atendí en terapia y él decía, estoy tan enojado que quisiera que te cayera un yunque encima. Como las caricaturas. Y entonces yo pues no le dije así como de, ay no, o cómo crees, o me vas a lastimar o así, sino, ¿eso es real, Héctor? A ver, piensa, ¿de dónde vas a sacar un yunque? Y entonces él decía, no sé, pero quiero que te caiga y te aplaste porque estaba enojado conmigo. Entonces dije, bueno, un yunque ni siquiera es real tenerlo aquí. Es decir, llevarlo a que también él reflexione si eso puede ser real o no. Y no solo como cortarle la idea de, no, eso está mal. Porque igual y pues también él no comprende esa parte, ¿no? O sea, ¿por qué dice Mariana que está mal? Sino llevarlo a la reflexión. Bien, en la parte social y emocional, observamos entonces que el niño ya dejó de lado el juego paralelo. El juego paralelo significa cuando juega él solito y está como muy ensimismado en lo que a él le gusta. Y entonces ahora sí empieza el juego con los demás. Todo el juego, aquí les llamamos los juegos tradicionales, que son la rueda de San Miguel, todas las rondas, toda la parte de juguemos en el bosque y el lobo nos va a atrapar. O sea, todo un rol de juego con otros niños. Que puede ser en esa parte de, bueno, aquí les llaman las clases de cantos y juegos. Y es en donde el niño canta y se relaciona, principalmente ese es el objetivo. Como la relación con otros pequeños. Ya hace completamente el juego simbólico y entonces hace el juego de yo soy la mamá, yo soy el papá, yo soy el doctor, yo soy el policía. Ayuda mucho que se le dé al niño pues esos insumos, ¿no? O sea, vamos a jugar a ser el chef y que de verdad le prestemos el gorro de chef y un delantal. Vamos a jugar al policía y la gorrita del policía tal cual. Vamos a jugar a la maestra y le prestamos, o al maestro y le prestamos un pizarrón para aquel de cátedra. Fíjense que la parte del juego nos habla completamente de su dinámica familiar. De su dinámica con los otros, o sea, en el caso de las escuelas, cómo tratan los maestros a los niños. Tuve un paciente que él siempre me decía, jugamos a la maestra y yo, órale. Y entonces yo evaluaba, pero él jugaba, ¿no? Y me decía, ay Mariana, tú siempre estás en la luna. Y yo así, ¿cómo? Sí, siempre estás en la luna. Nunca pones atención. Ya mejor, vete al patio a caminar. Vean el reflejo, ¿no? De la maestra. Y él se identificaba completamente con un niño que le costaba mucho trabajo prestar atención en la escuela. Y le gustaba jugar a la maestra, pues para decirme qué pasaba. Porque en un dibujo o en una prueba tal cual, él me decía que todo estaba bien. Entonces el juego es una herramienta súper interesante para escuchar a los niños, para conocer sus dinámicas, para conocer su estructura familiar. Y también para trabajar la estructura familiar y los vínculos sobre todo. Hay terapias específicas de terapias de juego, intervención de juego, para sanar conflictos familiares o pues traumas. También eso es como muy común utilizar la terapia de juego. Bien, es capaz de vestirse y desvestirse, es un niño más independiente, imagina cosas que no son reales. Es decir, esta parte de la imaginación sí se encuentra muy potenciada. Entonces, si ellos ven una sombra, ya es un monstruo. Si ellos escucharon un ruido que todos los muebles truenan, las casas truenan y hay ruidos, es que hay un fantasma, es que hay un monstruo, es que hay seres fantásticos, hay seres creados por su imaginación. Y hay algunos ahí como temas más sensibles, que no me voy a meter mucho. Sin embargo, es importante entender que es parte del desarrollo cognitivo y emocional sobre todo. Y también es un niño que ya comprende que es un sujeto integral y que es importante. Es decir, aquí nos podemos apropiar de que hacer ejercicio es importante para tu salud. Comer sano es importante para tu salud. No ver cosas feas en la tablet o en la televisión es importante para no soñar feo. O sea, todo lo que un niño, aquí yo les quiero decir lo que les digo a los papás. Todo lo que un niño coma del año a los seis años, lo va a comer siempre. Si come chatarrita, si toma refresquitos, lo va a comer siempre, porque es la etapa formativa. Si el niño hace ejercicio dentro de los primeros años de su vida, él se va a acostumbrar y va a recibir esa disciplina como algo formativo y no como obligación. Si el niño tiene desarrolladas esas habilidades, entonces en el futuro no le va a costar trabajo porque ya tuvo esos cimientos de estas disciplinas o de estas habilidades que a los papás nos gustaría que tuvieran los pequeños. Y finalmente, pues bueno, empieza esta parte de esto si es real, esto no es real. Pero claro, todo con el acompañamiento previo de los papás. Entonces ya le vamos dando cierre a esta intervención. Bueno, hay cuatro manitas levantadas, participan estas cuatro manitas y le damos el micrófono a los moderadores, ¿sale? A ver, aquí tengo una manita de Nathalie Verónica. Se quedó la mano levantada, gracias. Ah, ok, muy bien. Entonces tengo la manita de Lisette Camboa. Buenas noches. Yo quisiera hacer una pregunta. Hace rato mencionaba que a los niños, no se recomienda que a los niños se les enseñe a leer antes de los cuatro años. Mi pregunta es, tengo un niño que a los tres años mostró interés acerca de la lectura y se le empezó a enseñar con el método DOMAN. Que es por medio de las tarjetas, palabras con las tarjetas, ¿no? De palabras de la misma familia. Y se notó un avance muy notorio en él. De hecho, se le pregunta, ¿cuáles son tus juguetes favoritos? Y él dice, son los libros. Es muy chistoso porque sí tiene otros juguetes, tiene muchos juguetes. Pero los libros son los que a él más le gusta. Y en ese caso, no se le está sobreestimulando con referencia a la lectura. Porque a él le gusta y él pide más. Tiene un poquito de detalle con la motricidad a la hora de escribir. Desde ahorita ya entro a kinder. Pero tiene un poquito de detalle. Pero ya ahorita, con lo que avanzó en el kinder y con lo que se le ha estado estimulando, él ya empieza con las sílabas, él ya empieza a formular palabras. Y todas las palabras que fueron un poco más de 80 palabras que se aprendió en ese lapso, él se las sabe, las reconoce, estén en minúscula o estén en mayúscula. Entonces, esa es mi duda. ¿Se le sobreestimula? ¿Va a tener algún detalle? ¿O sí realmente es bueno para él que sí lo deseaba? Gracias. Claro, pues si para él es algo de interés, como mencionaba, no hay ningún problema. Puede ser el caso que tenga un niño con capacidades y aptitudes sobresalientes y por lo tanto el desarrollo va a ser más acelerado. No hay ningún problema si para él no le causa ninguna frustración y al contrario es algo placentero o le gusta que él disfrute hacerlo. Entonces, solo como no perder de vista eso, pero si usted ya identificó bien, no hay ningún problema y es un método pues confiable, es una lectura global estructural. Nada más que pues no tiene imágenes, o sea, no tiene figuritas, sino solamente es la palabra. Es un método en el que se le presenta al niño cierta cantidad de palabras al día, se le está mostrando la tarjeta durante todo el día, durante algunos días y el niño la memoriza. Entonces, es un método que se utiliza sobre todo para niños que tienen algunas dificultades intelectuales, pero en niños pequeñitos se utiliza también bastante. Entonces, sin problemas. Hay una manita de Fernanda Delgado. Hola, ¿se escucha? Sí, adelante. Hola, más que nada me gustaría igual como complementar como lo que estás mencionando, que es bastante interesante, que creo que es importante que nosotros como cuidadores o como personas que trabajamos con niños, sobre todo en la primera infancia, consideremos que deberíamos desarrollar la habilidad de mentalizar en los niños, que es como esto que, por ejemplo, ahí salen los emocionales y sociales, que es como que el niño pueda reconocer sus propios estados mentales y los del otro, para así poder también relacionarse y regular sus emociones de una manera correcta. El niño, como has mencionado anteriormente, no es capaz tampoco de reconocer estas emociones solo, por eso nosotros como adultos debemos como explicarles también, para que ellos cuando sean adultos también puedan saber cómo modular estas emociones. Entonces, acá en Chile hay un psicólogo que se llama Felipe L. Canelier, que trabaja, que es un investigador sobre esta temática, así que en verdad quería recomendarlo, que es como muy complementario con esto que se ha estado hablando. Ok, sí, muy bien, también voy a revisarlo, se escucha muy interesante. Muchas gracias, Fernanda. Gracias. Y hay una manita más de Marisol Salazar. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, muchas gracias por su formato de, de alguna forma, responder también a muchas inquietudes, porque no necesariamente en estas indicaciones gratuitas de niños profesionales, sino que también es súper necesario por participar y ponernos en el lugar de papás o personas de cualquier otro tipo de área que no tenga que ver con la educativa o la que nosotros tenemos la experiencia. Por eso, me gustó escuchar mucho las preguntas de cosas que nosotros de repente sentimos como, ah, pero, por favor. Pero la verdad no tenemos por qué saber. Como padres, tú sabes que nos enfrentamos en algún momento a no saber nada. ¿Cierto? Al igual que como pacientes, nosotros no podemos tener pacientes a nuestro hijo, a nuestra familia, nosotros somos personas en definitiva. Agradezco a Arte este formato, que de repente se tiende un poco más desordenado, pero definitivamente fue muy asertivo para muchas personas que están acá participando, y de verdad, gracias también por dar tus experiencias. Efectivamente, tú empezaste desde el título de Estimulación Temprana, ¿cierto? Voy a tratar de ser muy cortito para que no me maten. Estimulación temprana, pasamos por varias áreas. No nos casamos con ningún teórico, porque creo que esto va evolucionando tanto como la tecnología, ¿cierto? No podemos comparar T-Jet y otras cosas a esta altura. La tecnología, la no tecnología, el prestar atención, no prestar atención, la pandemia, que realmente fue un tema que a todos en menor o mayor grado nos golpeó. Que tal vez, negativamente, a lo mejor no fue tanto, tan de positivo, porque nos pudimos desconectar de alguna forma de los trabajos que nos consumen, por lo menos acá en Chile. 44 horas estamos peleando por menos, pero va a ser como lo mismo. Entonces, pasaste en un tiempo muy corto. Te agradezco en eso y con mucha paciencia desde que nacen, o desde que nacen la bota, hasta casi llegando y tocando un poco la adolescencia. Siento que todas estas experiencias y todas las vidas que tengamos todos son muy enriquecedoras. Ojalá se siga anteriores así. Ojalá también respete a las personas que están acá y que pensaron que eran una cosa, pero si no es así, bueno, ahí uno se va acomodando. Pero como profesionales también igual llamo un poco a los amigos, a los colegas que están en que es súper bueno escuchar la otra parte. Y que, de alguna forma, tenemos que hacerlo siempre, y no perder el ser asertivo o ponernos en el lugar del otro con las dudas que para nosotros, tal vez, en algún momento nos parecen extrañas, pero no todos manejamos. Como un matemático, un químico maneja muchas cosas que yo no tengo en las mismas. Así que te agradezco mucho. Ojalá también se den estos espacios y también a pensar, todos los personales que estamos acá, que estamos pendientes para que otras cosas no sabemos, que permitamos también estas instancias. Te agradezco mucho. No, de qué, con mucho gusto. Sí, es súper importante mencionar eso, Marisol, porque justo, pues yo voy a muchas escuelas y veo a muchos niños y me encuentro con muchos casos así, ¿no? O sea, casos complejos o casos más manejables. Sin embargo, a todas las maestras les digo, nosotros sí somos especialistas en el área. Pero los papás no. Entonces, nuestro trabajo es orientar a los papás, acompañar a los papás, guiar a los papás. Porque de otra manera, pues también sería súper injusto que yo dijera, ay, señora, pues qué bárbara, cómo no lo sabe. Pues no, no, porque usted es especialista en otra área. Usted trabaja o se desenvuelve en otra área y yo en esta. Entonces, lo que para mí es obvio, como bien dijo Marisol, para los papás no es obvio. Entonces, como profesionales es súper importante no perder de vista eso, de poder guiar a los papás y acompañarlos sobre todo. Cuando un niño es regular, pues no hay mucho conflicto, pero cuando un niño tiene una condición de discapacidad o de un trastorno, el papá se enfrenta a un duelo. Y entonces, nuestro trabajo como profesionales es acompañarlos durante el duelo. Y también para los niños sobresalientes, que por aquí escuché algunos casos, también lo es. Los niños con capacidades sobresalientes también necesitan educación especial. Y nuestros sistemas educativos no están listos para eso. Entonces, es como súper importante, por ejemplo, este taller que manejamos, en que hay de todo. Hay papás, hay profesionales, hay psicólogos, hay personas que tuvieron muchas dudas, y hay personas que nos enriquecieron con sus conocimientos. Entonces, la verdad me parece como algo súper bonito, y sobre todo con toda esa apertura. Muchas gracias. Y, Cristina. Sí, yo quería agradecer su clase. Me alegro bastante de todas las temáticas, y muy instructiva para nuestra forma profesional. Solamente diría dos cosas. Felicitarla más que nada, pero para nuestros colegas de distintas disciplinas profesionales, le tiraría un poquito en las orejitas. ¿Por qué? Porque rayaron las pantallas, y eso es una falta de respeto hacia nosotros mismos, como profesionales. Y yo igual me incluyo, porque todo lo que se conectan acá somos profesionales. Pero también agradecer su instancia, su participación, que fue muy excelente. Solamente eso, agradecer. Y quería saber a qué hora iba a terminar este seminario, porque ya vamos casi toda hora y media, y como estamos acá en Chile, ya es súper tarde. Es tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Y pues ya entrego el micrófono a Florencia. Gracias, Artelia. Sí, chicos. Vamos a dejar las preguntas pendientes. Disculpen a todos. Solamente darles gracias a todos por la paciencia, gracias por la participación, por el interés, porque tampoco quise cortarlo antes, porque sé que muchos están interesados y querían saber más del tema. Mariana también preparó mucho su presentación. Entonces finalmente les agradezco por haber participado a todos, por haberse quedado todo este rato mucho más largo. Así que muchas gracias a Mariana también, porque fue una muy, muy, muy buena presentación. Así que estamos ya por terminar. Esa es la buena noticia. Les acabo de compartir por el chat los links de las certificaciones, uno para Chile y uno para México, como les comenté anteriormente. Y ahora voy a compartir mi pantalla. No me la rayen, por favor. Y como les comenté anteriormente, están en este lado los códigos QR, uno para Chile y uno para México. Y aquí va a aparecer el sorteo. Chiquillos, si es que aparecen, me gritan, prenden el micrófono, hacen una celebración, lo que quieran, lo que quieran. Ahí va. Katherine Hernández, ¿estarás por ahí, Katherine? Al agua, al agua. Vamos a ver si es que aparece Katherine. Uy, tantas Katherine. Katherine, no, al agua. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Ya, pues no hay rayo en la pantalla. Katherine, Katherine Moraga. Al agua. Sí, ella no está. Melissa Araya. Melissa. Al agua también. Al agua. Al agua. Ganadora. Hola, buenas noches. Disculpen, pero estoy acá. Soy Melissa Araya. Melissa Araya. Uy, bueno, disculpen entonces los que no lo lograron. Melissa, tengo una mucha felicidad, eres la ganadora. Muchas gracias. Del grupo para el curso que va a hacer Mariana en los próximos días. Te van a contactar. Muchísimas gracias. De nada. Te van a contactar por tu correo electrónico para hacer efectivo tu premio. Bueno, y finalizando entonces, esto sería todo, chicos. Así que muy buenas noches a todos. Muchas gracias, Mariana. Y nos vemos para la siguiente. Que esto no sea un adiós. Que nos sigamos viendo y sea un hasta luego. Y siempre estamos haciendo estos seminarios gratuitos para que puedan volver a inscribirse y participar con todas las ganas y el ánimo como hoy. Así que muy buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por todo. Gracias.